Hoy visteis que está avanzando lo de Josh Primo, ¿verdad? Tampoco quiero darle muchas vueltas, pero ahora parece ser que va a denunciar la psicóloga de los Spurs a Josh Primo y a los Antonio Spurs por temas sexys de, bueno, de que creo que nueve veces una cosa así a lo largo de un año y algo se le expuso, no sé qué, ahí bueno, ya hay una declaración o bueno, un comunicado de prensa, digamos, del abogado de Josh Primo diciendo que en todo caso siempre fue, o sea, que nunca fue intencional, que era simplemente que a través del pantalón, pues, se le salía, ¿no? En fin, ya empezamos. ¿Crees que si o que si por algún caso empieza a perder y consigue a Scoots Henderson o a con Bayaman serían Contenders? Creo que sí, no Contenders el año que viene, porque al final ese tipo de jugadores, o bueno, cualquier jugador, cualquier novato, puede ser mejor o peor, pero nunca va a ayudarte lo suficiente el primer año a menos que tengas un equipo súper competitivo en el que puedas permitirte, o sea, que sea un añadido ese jugador, ¿no? Pero creo que son dos jugadores que con lo que ya tiene Oklahoma ahora mismo, que empiezan a tener muy muy buena pinta, sí, podrían elevar el equipo hasta un estatus ya de Contenders. A ver, a ver cómo avanza la temporada, porque en el momento Oklahoma está siendo competitivo, está peleando, pero todos los años hacen lo mismo, pelean los primeros meses y luego en algún momento aflojan, ¿no? Y sueltan un poco el pedal con el fin de perder un poco más y de quedarse más por abajo, ¿no? El año pasado lo hicieron, el anterior también, y este año a ver cómo va. Pero bueno, hay de momento varios equipos sorprendiendo por la zona alta de la tabla, ¿no? Equipos que esperemos que tanqueen y que seguro que acaban tanqueando, ¿no? Pero sí, creo que Oklahoma está un Wemba Llama o un Scott Henderson de ser Contenders. Y posiblemente con lo que tienen, si se desarrolla el talento interno, un núcleo es Aiki Josexander, Chet Hodgrem, Jalen Williams, Josh Giddy, Lou Dort. Es un equipo ya muy interesante, falta amaguret de muchos de esos jugadores, obviamente, pero el núcleo ya es potente. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, Ares? Saludos desde el trabajo. ¿Es verdad el comunicado del abogado de Primo? Es un comunicado, que sea verdad o no, es algo que no sabemos. No sabemos de momento que es verdad, ni por una parte ni por la otra. Obviamente, eso, cada uno dirá su versión de los hechos y a ver en qué se queda. En teoría, según lo que están diciendo los... El abogado de Primo dice que todo fue involuntario, la que denuncia dice que los Spurs lo saben desde enero y que no han hecho nada, San Antonio no ha dicho nada de momento, y no creo que vaya a decir gran cosa, porque suelen ser bastante herméticos, pero bueno, que se está calentando todo. Hola, Denise, quería saber qué te parecen estos Knicks. Brunson se ve bien, pero creo que en New York hay mucha cantidad de jugadores buenos y termina perjudicando el rendimiento de Barrett y demás. Jalen Brunson se ve muy bien, la verdad es que está haciéndolo muy bien en este comienzo de temporada. No es que los Knicks estén haciéndolo tan bien en general, pero tampoco es que les vaya fatal. Sí que sí va a haber minutos para Obi Topping, pese a que se los merezca. Pero sí, tal vez esté empezando un poquillo más lento de lo habitual RJ Barrett en este comienzo de temporada. Pero al final lo importante es que Jalen Brunson parece que está encajando bien de entrada en el equipo y bueno, que sigan construyendo. Yo no espero que los Knicks sean un contender en absoluto este año, tal vez sea un equipo peleando por playoffs, eso sí. Pero bueno, RJ Barrett está peor relativamente porque se le ve falto de ritmo, no están entrando sus triples, pero a nivel de minutos y de producción la diferencia básicamente es que está tirando peor de 3. El año pasado metía... Pues dos triples, intentando un poquito más solo y este año está entrando a 1,3 triples de 5,4. Es un poco la diferencia porque aparte de eso el resto está muy parecido, rebotea parecido, asiste un poco menos porque tiene más el valor Brunson, pero bueno. No sé, no me preocupe demasiado, yo creo que Barrett se debería complementar bien con Jalen Brunson y no debería ser un problema a largo plazo y el hecho de que Barrett son este jugando bien, es importante. Pero bueno, poco a poco. Los Spurs ya ganamos demasiado, me está empezando a preocupar. Hombre, tienen ya un número de victorias que deberían tener en diciembre. Bueno, ayer perdieron de paliza descomunal, la verdad. Jaden Ivey, ¿se parecerá más a Jamorant o a Dennis Smith Jr.? Jamorant es una comparación rara, lo entiendo por lo atlético, pero para mí Jaden Ivey más que un Morant es más un Westbrook o un Derrick Rose, digamos. En el sentido de que no tiene, sobre todo en particular con Rose. Rose era increíble y mejor que Jaden Ivey, ¿no? Pero Ivey no tiene ese instinto como pasador que tiene Jamorant. Jamorant es un tío que en la universidad ha promedido 10 asistencias por partido y sigue siendo un grandísimo pasador. Y esa dinámica no la tiene Jaden Ivey, es un pasador competente, muy explosivo, pero creo que es más esa capacidad atlética, esa velocidad sobre todo y esa explosividad. Pero tiene que aprender a desarrollar un poco el resto de su juego. Creo que al final Jamorant es un jugador muy superior a nivel de visión y de capacidad de pase, ¿no? Aparte de que Jaden Ivey es un atleta increíble, Jamorant vuela. Pero Dennis Smith Jr. es como quedarse muy corto. Y ahora está teniendo un año de resurgir, desde luego, pero es como quedarse muy corto, creo. Hola, ¿qué tal, Richard? ¿Cómo ves al dama para partidos de novatos del All-Star? Tiene posibilidades, habrá que ver de aquí a allá, al final llevamos solo dos semanas de competición, ¿no? Pero tiene posibilidades de entrar en ese, bueno, últimamente es Estados Unidos contra el mundo, ¿no? Sí, por parte del equipo, el mundo tiene bastantes papeletas. Que habrá jugadores como Franz Wagner por ahí también, de segundo año, más los Uquis. Pero sí, tal vez entre, tal vez entre. Ahora mismo está jugando 30 minutos de titular, ¿no? Fue cerca merecida la victoria de Lakers. La verdad es que no lo sé porque era un partido muy tarde y no lo vi. Me vi los highlights, me vi alguna cosa, pero ese partido no lo he visto. Era muy tarde en España. Me acosté tarde, pero Lakers-Pelicans no... ¿Qué opinamos del Pérez en Según como candidato a Most Improof? No, está lejos. Para empezar, es un jugador de segundo año. Los jugadores de segundo año tienen que mejorar a un nivel completamente absurdo para ganar ese premio. Nunca se lo dan a ese tipo de jugadores porque se espera ya que con el aumento de minutos y de responsabilidad mejoren su producción. Y el Pérez en Según está siendo muy interesante, está jugando bien, está siendo eficiente, produciendo más. No está jugando ese nivel en absoluto. Es muy pronto, pero no, no me lo imagino. Según tendría que estar promediando 20 puntos por partido y los Rockets tendrían que conseguir algo de esos puntos que está produciendo para que de verdad pueda aspirar a un título así o a ganar un premio como ese. Huertel-Most Improof. Huertel está siendo muy bueno, muy, muy bueno. Una vez más, es tan pronto que habrá que ver en qué se queda, pero ahora mismo está en 19 puntos por partido. Es una barbaridad. Normalmente el Most Improof se lo da a un tío que da más un salto a All-Star, ¿no? Y por eso está lejos. Pero bueno, es una mejora de 12 a 19 puntos ahora mismo. Pero también está tirando un 52% desde 3. Esto es imposible que dure. Imposible. Pero vamos, que los Sacramento Kings creo que estarán muy, muy contentos con el rendimiento de Kevin Huertel. Porque lo sacaron por muy poco. Al final es un pick protegido en el top 10, una cosa así, y jugadores que no querían en el fondo. Si es un pick de 2024 protegido, tenemos que en el top 10 o en la lotería. Ni siquiera es que vaya a ser un pick alto, aun si los Kings no consiguen levantar cabeza de aquí a 2024. ¿Cómo ves a los Wizards? Bueno, me está gustando Rui Hachimura, me está gustando Niaf Dilla. Por su ingles últimamente está enchufado desde hace dos o tres partidos. Lo malo es que en breve seguro que se lesiona, que el Kuzma está jugando bien. Pero al final siguen siendo un equipo del medio de la tabla que no creo que tengan medios para dejar de ser un equipo del medio de la tabla. Y es la peor posición en la que puedes estar. Yo personalmente no estoy contento con cómo les va a los Wizards, porque en el fondo creo que les va bien de más. Pero es que tampoco pueden ir tan mal, son un equipo superior a muchos, ¿no? Competirán por play-in o play-off, pero... Ah. Graham y Jackson Hayes por Joe Harris. No creo que los Nets quieran hacer algo así ahora mismo. Joe Harris es interesante para ese equipo y está pillando ritmo. De momento no está jugando bien, pero... Creo que es pronto, muy pronto. Y Joe Harris tampoco me gusta para los Pelicans. Los Pelicans están intentando construir una identidad defensiva y de tiro. Y Joe Harris ayuda con el espaciado, pero tienen por ahí a Herbert Jones y a Trey Murphy, que son jugadores a los que quieres dar minutos muy por encima de Joe Harris. No, no me gusta ni siquiera para Pelicans, Joe Harris. Dennis, ¿qué opinas del caso de Wiseman? ¿Tiene pinta de Bast? Algunos fans ya quieren tratearlo. A ver, los fans siempre son súper impacientes. Eso es la realidad de cualquier equipo y cualquier grupo de fans, ¿no? James Wiseman no tiene pinta de Bast. No está jugando bien, pero es lo que se decía desde el día que llegó al draft y desde que fue drafeado en el pick número 2. James Wiseman es un tío con unos atributos físicos excelentes, con muchísimo potencial, que no sabe jugar al baloncesto. James Wiseman no era un jugador avanzado en absoluto en el instituto. Llegó a la universidad y solo pudo jugar tres partidos porque luego lo sancionaron y no pudo jugar. Su primera temporada jugó treinta y algo partidos, tras eso se lesionó. Apenas ha jugado al baloncesto los últimos tres años y necesita muchas repeticiones y jugar. Ese es el problema y el motivo por el que está siendo decepcionante, al menos de momento. Como mínimo ahora los Warriors se están preocupando de darle minutos y desarrollarlo poco a poco. La capacidad atlética es evidente, ya lo veis finalizando al Iups y jugando en el pick and roll. El tío de momento pone bloqueos y corre hacia el aro y salta. Y eso es capaz de hacerlo. El problema es que ahora mismo es muy unidimensional y en defensa lo buscan y es fácil atacarlo porque está muy perdido. Pero le están dando minutos, le están dando repeticiones y esperan que a largo plazo evolucione. Potencial defensivo también tiene. No tiene ni idea de cómo defender a día de hoy. Pero es algo que sabíamos hace un año y hace dos. O sea que intercambiarlo ahora es una tontería porque evidentemente las cosas no van a cambiar cuando el tío ha estado lesionado y no ha podido jugar. Hay que darle tiempo. Al final cobra mucho para un equipo que está tan metido en el impuesto de lujo, es verdad. Pero cambiarlo ahora me parece ridículo. No tiene ningún tipo de sentido. Que sigan probándolo durante todo el año y en verano, si la cosa no ha funcionado, tal vez tenga más sentido. Pero no, yo creo que James Weisman no es un bust. Es una decepción para haber sido el segundo pick del draft, pero es que no tuvo oportunidades aún de demostrar si es bueno o no. Y hay que dar un poco de tiempo. Weisman puede que sea mejor que juegue a Maid, renovarle por poco y luego es porque explote. Hay que ver si el año que viene lo quieren. O sea, hay que ver si el año que viene están dispuestos a pagarle esos 12 millones que va a cobrar porque es mucho dinero con el impuesto de lujo. Pero eso, de momento toca darles tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió con Sixers? El tema de que perdieron sus picks. Los castigaron por negociar con PJ Tucker y con Daniel House antes de que comenzara la Agencia Libre. Todos los contratos se negocian antes del comienzo de la Agencia Libre, eso lo sabemos todos. Pero este en particular decidieron buscarlo o estudiarlo. Y en ambos casos determinaron que había tampering y en consecuencia en cada uno de los casos sancionaron a los 76ers sin un pick de segunda ronda. Por lo que perdieron el pick de 2023 y el de 2024 de segunda ronda. ¿Qué jugadores serían interesantes para que un contenedor traspase? Yo opino que Olinik y Eric Gordon. Jacob Polter me parece una opción muy interesante. Olinik. Es que es raro porque ha funcionado en equipos más en reconstrucción. También tuvo buenos minutos en Houston hace un año. Bueno, hace dos cuando fue traspasado allá. Pero no estoy tan seguro de que Olinik vaya a ayudar a un equipo realmente competitivo. Eric Gordon es una opción también. Terrence Ross parece que está bastante acabado, la verdad. Gary Harry si vuelve sano. Si Reseo recupera. También es una opción interesante. Hay varios. De los equipos de tanqueo, ves aquí sí como el mejor. Ahora mismo me parece que Oklahoma de los equipos tanqueando, digamos, es el que más posibilidades tiene que ser buenos. Si quieren ser buenos están más avanzados que el resto. Eso desde luego. Los Rockets son muy jóvenes. Los Magic también en general tienen muchos jugadores jóvenes. Al final en Oklahoma ya hay jugadores en su quinto o sexto año en algunos casos. Y eso se nota también. Y Shaggy o Shaxander como, digamos, cabeza de cartel. Es un jugador muy, muy, muy bueno. ¿Qué proyectos jóvenes te gustan más y menos respectivamente? A ver, ordenarlos es complicado de momento. Me gusta mucho el núcleo de los Magic. Me gusta muchísimo el núcleo de Indiana. Falta una pieza. Estoy deseando que tenga un pic alto este año. Porque Mazzurin, Halliburton me gusta un montón. El de Rockets puede ser muy interesante. De momento es un caos, pero el de Rockets es muy interesante también. En Charlotte se está desinflando todo. Mi favorito puede que a largo plazo sea el de... Oklahoma. ¿Deberían los Spurs intentar sacar algo ya por Póltel? Yo diría que sí. También es verdad que parece que no tienen prisa de momento y han ganado algunos partidos. Ya irán perdiendo. Eso es verdad, ¿no? Pero yo diría que tendría sentido para San Antonio. También es verdad que si mueven a Póltel... Bueno, es perder veteranía. Y puede que sea algo que les interese al final mantener a algún jugador veterano. Algún adulto en el vestuario, digamos. Porque aparte de Póltel queda McDermott. Que está mucho menos establecido. Y a que Póltel lleva años ahí, ¿no? Puede que por eso tal vez estén intentando mantenerlo. Pero van a tener que pagarle bastante en agencia libre este año. Y no sé si les vale la pena o no. Si alguien acaba estando un poco desesperado y haciendo una oferta realmente competitiva por Póltel. Un pick atractivo de primera ronda. No un pick de mierda. De un equipo con muy buen récord para este año. Yo creo que lo movería. Vamos a donde lo ves. Voy a la comida de la tostetada. Este año en ningún lado. No me imagino a nadie intercambiando por Movamba ahora mismo. Tal vez en verano cuando sea un spying de 10 millones. Si es que los Magic no lo cortan. Algún equipo está interesado. Pero ahora creo que va a seguir en Orlando. Con Wudokabes a los Nets como contender. Skyri como siempre tiene problemas. Ha sido citado por Silver por lo del antisemitismo. No los veo como contenders ahora mismo. Tienen demasiados problemas. No son capaces de defender a nadie. Wudokab es un mejor entrenador que Steve Nash. En base a lo que hemos visto el año pasado. Debería ser capaz de ayudar. Yo no creo que eso sea suficiente para que los Brooklyn Nets pasen a ser contenders. Kevin Durante es muy bueno. Kyrie Irving no está tirando nada bien de tres. Pero sigue siendo un jugador con mucho talento. Benzimos debería en algún momento recuperar confianza y jugar mejor. Pero creo que están lejos ahora mismo de ser contenders. Con el talento que tienen nada es imposible. Y quien sabe tal vez le den la vuelta a la situación. Está mejor ahora de lo que estaban hace 24 horas. O bueno hace lo que sea. Desde el cambio de entrenador. Pero creo que hay mucho que solucionar en ese equipo. Los Knicks deben poner a Redis y sentar a Fournier. Todos sabemos que a Tom Tibeto no le gusta mucho Redis. Ya no le gustó el año pasado. Le está dando más oportunidades este año. Pero que está jugando. 18 minutos por partido o algo así es muy muy poco. 18 minutos por partido está jugando con Redis. Más que el año pasado donde jugó 14. Pero sigue siendo su marca más baja. Incluso con respecto a cualquiera de los años en Atlanta. Y no está haciéndolo mal. Ahora mismo está tirando un 48% en tiros de campo. Y un 37% desde tres. Pero claro un volumen mínimo. Pero al final Redis tiene. Aunque no sea tan buen defensor a día de hoy. Tiene mucho más potencial defensivo que. Que. Evan Fournier. Y bueno yo creo que es mejor defender que Evan Fournier. En cualquier momento. Evan Fournier no es bueno. Pero al final me imagino a Tom Tibeto confiando en Fournier. Como mejor pasador. Jugador más experimentado. Mejor tirador. Y. No sé. Es que es Tibeto. Tibeto no va a optar por la ruta del desarrollo. Y quiere ganar partidos. Que es por lo que le pagan ahora mismo. Raíz de. De Maxi. ¿Qué tal Maxi? Un placer verte por aquí. Muchas gracias por la raíz. Me encanta que. Uy. Ahora han traducido la raíz o algo. Ahora me pone que me has asaltado. Con un grupo de uno. Creo que está mejor raíz que asalto. Aunque sea lo mismo. Suena peor. Veis hace poco bitubídeos sobre no tradear ID este año. Es un clip. ¿No? Porque no recuerdo. Un vídeo completo no recuerdo hacer sobre eso. Sí. Creo que es un clip. Es que creo que. El valor es relativamente bajo. El de Anthony Davis ahora mismo. Y desde luego no. Intercambiar ahora mismo a Anthony Davis por parte de los Lakers a algún otro lado. No les va a aportar algo que les vaya a hacer mejores de cara a este año. Y mientras tengan a LeBron James en plantilla también para el año siguiente. Empeorar no les ayuda en nada. Están mejor esperando todo el año. Y aún si quieren hacer intercambios. Hacerlos en verano. LeBron James no es intercambiable debido a su extensión hasta el año que viene. Así que. No hay ningún motivo realmente para hacer eso. Te toca tirar y hacer lo posible. Villain Clippers estaría bien. No. No lo veo. Porque su bache es mejor que él. Es mejor defensor y un center un poco del estilo. Center no muy móvil y tal. Pero bueno. Mejor en defensa. Y el resto del tiempo a los Clippers les gusta jugar small. Billy no tendría ningún tipo de rol en ese equipo. Hay otros equipos donde sí que me cuadra más. Pero en particular a los Clippers no me lo imagino jugando nada. Dennis hace poco B2B. Ah vale. Lo de ID. Lo deberían hacer la próxima temporada junto con LeBron. Que podrían conseguir los demás crisis por ellos dos. No tanto. No tanto. Porque a Anthony Davis le quedaría mucho menos de salario restante en plan de contrato. Y a LeBron solo un año. Podrían conseguir cosas. Pero al mismo tiempo el año que viene también van a tener margen salarial. Van a intentar seguir compitiendo. No a desmontar el equipo. De hecho si no mueven a Westbrook y conservan sus picks probablemente intenten utilizar esos picks también como munición para mejorar la plantilla. Si quieren mover a los dos adelante. El problema es que no controlan su propio pick hasta 2026 posiblemente. Y eso es un problema. Mejor. Mejor estar en el año a Charlotte. Movamba Pacers. Orlando Booknett y Plumlee. Los Pacers no quieren a Movamba para nada ahora mismo. No creo. Yo prefiero darle minutos a... Isaiah... Se me acaba de olvidar su nombre. El tío que grafearon el año pasado. Con el pick 21. Isaiah... Jackson. Isaiah Jackson. Prefiero que juegue Isaiah Jackson que darle minutos a Movamba para los Pacers ahora mismo. ¿Denis? ¿Eres capaz de decir 5 defensores exteriores mejores que el Udorten en esta NBA? Probablemente no. Michael Bridges. Hugh Holiday. Puede que Michael Bridges. Es diferente. Es una cuestión de tamaño. Tal vez Marcus Smart. Depende del día. Si quieres flopping Marcus Smart es más útil. Sacando faltas en ataque. No hay mucho más. El buen Ben Simmons por tamaño. Pero ese Ben Simmons ha desaparecido. No. No creo que haya 5 mejores defensores exteriores que el Udorten ahora mismo. ¿Veis? Podrías hacer algo con los puntos del canal al final directo como apuestas a cerrar el directo. Por ejemplo, quién tendrá un mejor juego, quién ganará un partido para poder hacer algo interesante con los puntos. Ya nunca me acuerdo de pensar en qué hacer con los puntos del canal. A lo mejor hago algo con ello. Pero, bueno, hoy no lo haré porque no lo había pensado. Pero en algún momento tal vez debería hacer algo de apuestas o algo así. Totalmente cierto. Es que tampoco hay mucha utilidad en los puntos del canal. He estado viendo qué se puede hacer con ellos por si se podía hacer algo. Y están bastante limitados. Siempre me olvido del nombre Isaias Jackson. Sí, puede que me haya pasado otra vez. Hay muchos Isaias, tío. Si Westbrook sigue jugando bien de sexto hombre o es un escenario donde firme de nuevo con Lakers por menos dinero. Lo veo muy complicado porque tendría que ser mucho menos dinero para que tuviera sentido. A menos que de verdad salga muy bien todo durante este año. Porque al final Westbrook tampoco creo que esté feliz saliendo desde el banquillo. Supongo que el año que viene querrá irse como agente libre a algún lado donde le ofrezca un rol como titular. Westbrook es un ex-MVP. Un tío que tiene todavía muy alta estima de sí mismo. No me imagino accediendo a convertirse en un sexto hombre hasta el final de su carrera. Aparte de eso, como tiene un salario gigantesco, su cap hold es absurdo. Y no habría flexibilidad salarial en absoluto para los Lakers. Básicamente tendrían que firmarlo primero. Y ese salario menor no sería menos de una mid-level. Probablemente si de verdad ha jugado también de sexto hombre como para que quiera mantenerlo. Y eso al final limitaría su flexibilidad a la hora de hacer otros fichajes. Lo veo muy complicado, muy muy complicado. Herbert Jones me gusta más, estoy de acuerdo. De Jones es diferente. Ludort es mucho más fuerte, creo que eso es útil. Pero Herbert Jones es súper largo además. Creo que Trey Jones con una pistola es peor defensor que Ludort. Posiblemente. Buenas, Denise. ¿Qué crees que le está fallando a los Celtics en este inicio? La defensa del pick and roll es un drama. A Horford se hunde mucho y literalmente no sabemos defender esas jugadas sin Rob. Les está fallando Robert Williams para empezar. Se notan muchísimo su ausencia. Se ve un declive de Al Horford. Es verdad. A Horford se le ve más lento. Y se nota la edad. Y en general veo poca intensidad defensiva. Tytum está defendiendo muy bien. Pero creo que Marcus Smart está menos centrado. Estoy bastante decepcionado con su defensa en general en lo que llevamos de temporada. Y el problema es que es como que Boston está preparadísimo para volver a integrar a Robert Williams. Y mientras tanto en su ausencia no tiene una alternativa y un auténtico ring protector. Y lo están sufriendo. Lo están sufriendo bastante. Que al final su mayor problema últimamente está siendo el rebote en particular. Y una vez más no es que tenga una alternativa. No es que tenga un mejor reboteador en el banquillo. Tal vez no a Bonle. Pero yo creo que ahí puede que sea incluso una cuestión de esfuerzo. Jalen Brown y Tytum deberían... Sobre todo Jalen Brown debería conseguir bastantes más rebotes con su capacidad atletica de los que consigue. Pero bueno. Te está decepcionando Denver un poco. Esperaba que empezara mejor la temporada. Pero también están reintegrando a Michael Porter Jr. y a Jamal Murray. Hay muchos jugadores nuevos con Bruce Brown y con Casey Pien en la plantilla también. Es un equipo muy nuevo. Y mientras Jamal Murray no caliente es normal que les cueste más. Lo bueno es que Michael Porter Jr. ha empezado como acabó su última temporada sano hace dos años. Y eso ayuda mucho. Pero bueno, poco a poco yo creo que al final van a ser buenos. Jogic tal vez esté siendo demasiado pasivo. Creo que está un poco centrado de más en integrar a sus compañeros precisamente. Pero bueno. Bueno, ya tenía ganas de seguir la expansión. ¿Cuántas divisiones quedan? Dos. Hoy hacemos la sureste y luego quedará la pacífica. Que me parece muy interesante porque es la de los Warriors que tienen mucha cosa. Es Warriors, Sands, Lakers, Kings, Clippers. Y los Clippers también son un equipo profundo. Esa la dejamos para el final. O sea, para el próximo directo. Y luego veré a ver si consigo un par de invitados para hacer representantes para el draft expansión. O si lo hacemos nosotros solos. O ya veré qué hago. Pero haremos un directo final con el draft en sí, obviamente. Falta a Taze. Taze ayudaba más de lo que parecía. Prefiero a Malcom Procton que a Taze, ¿eh? Pero falta Taze. Aunque prefiera a Malcom Procton. Prefería a los dos, pero era imposible. ¿Hasta cuánto salario pueden comerse los Pirches sin despender ningún contrato? No lo recuerdo, pero diría que más o menos unos 30 millones. Porque tenían libre el margen para Aiton. Y poco rellenaron más. A ojo te diría 20 y muchos millones. ¿Crees que el valor de Poltel se... L por lo bien que encaja en casi cualquier contender sería... ¿Cuál sería su valor? Un joven y un pick. Dos picks. Dos picks muy malos. De primera ronda, pero muy malos. Un pick bueno. Un joven regular y un pick malo. Más o menos en esa línea. Por lo que sé, San Antonio quiere más que un pick. Obviamente ese un pick será probablemente... Porque las ofertas que están haciendo son picks de equipos que van a estar entre el 20 y el 30. Si alguien le ofrece un pick protegido al top 5 de un equipo que puede estar en lotería. Pues la cosa cambia, ¿no? No creo que encajen todos los equipos tampoco. Porque al final Poltel sigue siendo un center tradicional que muchas veces va a estar sentado a finales de partidos. Y eso es algo a tener en cuenta también. Los Warriors ahora mismo podrían usar muchísimo a Poltel. Pero al final Cabo Looney les ofrece más movilidad y una dimensión diferente que encaja muy bien en el equipo y que funciona. Entonces tampoco es que les haga mucha falta. Es mejor que Weisman. Pero les vale la pena el esfuerzo y sacrificar a Weisman por eso. Hay equipos donde sí que tiene sentido. En Charlotte ayudaría mucho. A día de hoy en los Celtics ayudaría. Pero si cuentas con la vuelta de Robert Williams no tiene sentido. A Toronto les vendría muy bien de vuelta, la verdad. Pero no creo que encaje tan bien en todos los equipos tampoco. ¿Denis Banquero es mejor que RJ Barrett? Tiene pinta. Es muy pronto. A día de hoy probablemente RJ Barrett sea capaz de ser más productivo. Bueno, no sé. Banquero está siendo muy, muy, muy bueno. Yo creo que sí, que es posible que ya sea mejor que RJ Barrett. Y estoy bastante convencido de que va a ser mejor que RJ Barrett. Barrett es un mejor defensor y un jugador que además tiene más versatilidad posicional en eso. No tengo claro si Banquero va a acabar siendo un capaz de jugar de 5 también. Pero a nivel ofensivo Banquero es muy superior. Muy superior. Ya lo es a día de hoy. Es un muy buen pasador. Un rebotador. Capaz de reproducir sus propios tiros. Mucho más eficiente. Barrett sufre mucho para ser eficiente. Creo que sí, que Pablo Banquero es mucho mejor que RJ Barrett. Probablemente ya. Y desde luego un año o dos lo va a ser seguro. Y me gusta RJ Barrett, pero Banquero es muy bueno. Si tuvieses que apostar tu dinero a que dentro de 4 años en Houston acabaron todos a palos, dirías que sí o que no. Voy a decir que no. Voy a confiar en que se haya quedado más atrás la etapa de Kevin Porter Jr. Es verdad que el otro día hubo una discusión, pero discusiones hay en todos lados. Tampoco me preocupa tanto. Vamos a decir que no voy a confiar. ¿Ves a que libran top 3 de su conferencia? Es posible. No estoy seguro de si acabarán estando de 3 en la temporada regular, pero puede que sean el tercer mejor equipo en la conferencia, viendo cómo están jugando ahora mismo. Creo que son mejores los Celtics. Han ganado los dos últimos partidos los Caps, pero creo que son mejores los Celtics. Son mejores los Bucks y habría que ver con Filadelfia, pero están ahí, desde luego. Creo que en temporada regular, aun así Toronto va a llevarse tantos partidos. Ya lo dije hace poco, no sé si era en algún tweet al que fui. No me acuerdo si era el de Alejandro Gaitán o dónde. Dije que creo que los Raptors van a ser top 3 del este y lo sigo creyendo. Dennis, estaría generando una serie de vídeos haciendo seguimiento de los novatos y jugadores de segundo año cada ciertas semanas. Que a los menos mi stream se les pierde la pista rápido y me gustaría conocer tu opinión sobre ellos. Lo estaba pensando justo hoy, sí, seguramente haga algo así. El próximo vídeo será sobre jugadores que han salvado su carrera o que parece que están salvando su carrera, pero sí, en breves puedo hacer algo así. Voy a darle un poco más de margen, que lleve un mes por lo menos de temporada. El primer gran traspaso durante la liga. Si consideras el J. Crowder grande. No estoy nada convencido de que los Lakers vayan a hacer un movimiento de Westbrook al final, así que... Charlotte ahora mismo está siendo más positiva de lo que esperaba, pero Gordon Hayward es una opción. Randell es otra, pero no lo veo tan claro. Y cada vez me sorprendería... Lo veo difícil. Voy a decir Gordon Hayward. Sé que en este momento es un primer equipo del NBA. Tendría que pensarlo, pero estaría ahí. Los mejores forwards en este comienzo de temporada, quienes están siendo. Tatum, Siakam. Durant está un poco por debajo, probablemente. Entre las pocas victorias y... Que no está tirando muy bien en D3, aunque esté siendo increíble. A ojo diría que tal vez sean Tatum y Siakam en este... No, ante Tokumpo, ante Tokumpo. Puede que sea ante Tokumpo y Siakam, ante Tokumpo, Tatum... Está por ahí. Tendría que pensarlo bien, pero vamos, que si no primer equipo o segundo equipo. Siakam está siendo excepcional en este comienzo de temporada con los Raptors. ¿Podrías explicar lo de agregar rondas por entrenadores que mencionaste en el vídeo de Udoka? Sí, claro. No sé exactamente cómo funciona tampoco, porque es algo que se ha vivido muy poco. Pero se pueden hacer intercambios de entrenadores a cambio de picks. Creo que no se podría intercambiar un jugador por un entrenador, porque digamos que el rango salarial no funciona igual, porque los entrenadores no forman parte del margen salarial, ¿no? Pero al final, si un entrenador está bajo contrato con un equipo. Por ejemplo, imaginaros... Vamos al caso de Imi Udoka, que es lo más sencillo porque acaba de pasar, ¿no? Imi Udoka, no recuerdo cuántos años firmó con los Celtics, pero imaginaos que firmó cinco años de contrato con los Celtics. Solo ha pasado uno, está ahora mismo empezando el segundo año. Los Celtics lo suspendieron por un año, pero no cortaron su contrato. O sea que a Udoka le quedaban, aparte de este año más, otros tres adicionales. Si los Celtics quieren que Udoka no se vaya a otro equipo, pueden mantenerlo suspendido por este año y el año que viene tomar una decisión y tal vez cortarlo o mantenerlo, obviamente. Pero ahora mismo Udoka está vinculado legalmente a los Celtics y no podrían ser entrenado a otro lado. Si Boston quisiera que de verdad Brooklyn les ofreciera algo por él, no puede haber intercambio de jugadores, pero puede haber intercambio de picks por un entrenador para heredar el contrato al entrenador. Ha pasado dos o tres veces a lo largo de la historia de la NBA, no ha pasado mucho, pero recuerdo perfectamente que pasó con Doug Rivers precisamente con los Celtics cuando se fue como entrenador de los Creepers. Doug Rivers aún estaba bajo contrato con Boston y los Creepers pagaron un pick de primera ronda, que creo que se convirtió en Arty Hunter o algo así, salió mal. Pero vamos, que Doug Rivers fue intercambiado por un pick de primera ronda y los Creepers heredaron a Doug Rivers y el contrato actual que tenía y luego cuando se acabó ese contrato renegociaron y demás. Pero se pudo intercambiar a entrenadores por picks. Ha pasado muy poco, es poco habitual, pero puede pasar. ¿Quién ha tenido mejor carrera, Cousins, o de Andre Jordan? El pico y a nivel de ganancias Cousins ha tenido mejor carrera. De Andre Jordan ha tenido más éxito colectivo, porque con los Creepers no llegaron nunca a finales de conferencia, pero el tío como mínimo estuvo en equipos muy buenos, ganó en muchos partidos de temporada regular, jugó mucho en playoffs. Puede que de Andre Jordan haya tenido una mejor carrera. En el fondo, si pudiera escoger quién haber sido, Cousins. Al final, más veces al estar o el NBA y tal, aunque Andre Jordan tiene hasta lecciones sobre el NBA, pero a nivel de éxito de los colectivos, de Andre Jordan lo supera. ¿Pagarías un Bertans y dos segundas rondas por Austin Reeves, Toscano o Trey Brown Jr. con tal de salirte del impuesto de lujo? Hice un traspaso grande, pero tengo mis dudas en esa parte. Eso no es viable. Bertans cobra 16 millones, estás hablando de jugadores cobrando la mínima, los Lakers no pueden hacer eso. Tendrían que acercarse mucho más al contrato de Bertans. Tendría que ser algo así como Kendrick Nang y otro contrato más. No, de hecho, seguramente tendría que estar involucrado Patrick Beverley. ¿Se lo ha pasado una vez? No, creo que ha pasado en los 80 o algo así también. Me suena haberlo leído hace un tiempo e investigué sobre esto. Creo que ha pasado una o dos veces más hace mucho tiempo. Entrenadores que ya ni recuerdo. ¿Salió mal lo de Argy o lo de dos Rivers en los Clippers? Lo de Argy en particular. Dos Rivers en los Clippers salió mal, pero bueno. Tuvieron bastantes años de mucha dominancia en el que luego en play-offs perdían siempre, ¿no? Taco Fall en China está arrasando. Es un abusón. Le va muy bien, la verdad. Es que me alegro por él. ¿Cómo se puede mirar los picks que tienen los equipos? Buscándolo en Google simplemente. Yo normalmente utilizo Real GM, pero es un rollo... Si pones el nombre del equipo y pones algo así como Upcoming Draft Fix, te sale todo. ¿Fue primer equipo el NBA de Andre Jordan? Sé que fue el NBA porque, claro, como los centers solo pueden ser... Hay tres plazas para centers en los equipos del NBA. Y en la época de Andre Jordan no había demasiados jugadores compitiendo. Creo que Jordan entró varias veces en equipos, pero pensaba que segundo equipo o tercer equipo, más bien. Scott Ibarth o Shai. A día de hoy... Seguí yo, Shai Xander es infinitamente superior. A día de hoy. A largo plazo. Scott Ibarth tiene un techo altísimo y una versatilidad posicional y defensiva espectacular. Pero casi me quedo con Shai. Al final, no sé hasta dónde puede llegar Scott Ibarth. Puede que llegue a ser mejor que Shai Kiyu Xander. Pero a día de hoy las posibilidades de que supere a Shai Kiyu Xander no son tan altas. Estamos hablando de un tío que si estuviera en otro equipo llevaría dos años siendo el star. Posiblemente compitiendo por ser un miembro de un equipo del NBA. Shai Kiyu Xander es muy, 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 muy bueno. Scott Ibarth tiene posibilidades de llegar a superarlo, pero está lejos de ser una garantía. Creo que me quedo con Shai a día de hoy y probablemente a largo plazo. Aunque me encanta Scott Ibarth. No sé cómo está el tema de Aiton y Monty Williams, pero ves posibilidad de la salida del center. Creo que hasta donde yo sé, incluso cuando llegó el día de, el media day, el día de sacarse las fotos y demás, Aiton no había hablado aún con Monty Williams, lo cual es raro. Obviamente ahora hablan porque lo entrena y lo saca a jugar, ¿no? Aiton no está muy fino. La verdad es que no está jugando muy bien para haber firmado un máximo al final y para haber sido un jugador que, joder, que es bueno. Pero ahora mismo está proveyendo 15 puntos, 8 rebotes. Está reboteando menos que nunca. También jugando menos que nunca, pero por poco. No sé, supongo que la cosa no está de maravilla. Ahora está lesionado también, es verdad. Pero, no sé, yo confío en que consiga solucionarlo. En teoría Monty Williams es una persona maravillosa, todo el mundo lo dice, ¿no? Pero... ¿Veis qué pasa con los Polteria? Bastante entretenidos. ¿Puedes hacer el de hoy? Si queréis luego lo hacemos. Hace mucho que no los hago. Me acabé aburriendo, pero lo puedo hacer en un rato si queréis. Para... O sea, Siakam o Siakam, ¿cuál elegirías para los Raptors? Siakam y Siakam, sin lugar a dudas. Creo que Siakam es mejor a día de hoy. Pero para los Raptors, con el núcleo actual, si sustituyes a Siakam por Seikyus Alexander, tienes a Seikyus Alexander con Van Vliet. Los dos han jugado ya con Ballhandlers en el pasado. Y todavía tienes a Ojin Anobi más Scottie Barnes, más Precious Achigua. Me parece que encaja de maravilla en Toronto, es G.A. Aparte de que es canadiense. Siakam, digamos que a nivel de valor para el equipo, creo que Siakam es mejor. Porque es mejor a nivel defensivo. Y está a un nivel altísimo. Pero creo que en particular para Toronto, con la cantidad de jugadores de ahora que tienen, me encantaría SGA, que es muy bueno. ¿Hubiera sido mejor para el mismo Aiton, haber sido para Pacer? Sí, desde luego. Para empezar, porque se hubiera ido contento. Un equipo que lo quiere y que está dispuesto a pagarle eso y ha hecho el esfuerzo. Por parte de Phoenix, claramente no estaban dispuestos y estaban esperando a ver qué ofrecía el mercado para sacar el precio más bajo posible. Y eso no creo que ayude a las ganas de Aiton de quedarse. Creo que sí, que probablemente hubiera sido mejor y encajaba muy bien en Pacers. Aiton, Mazurin, Halliburton hubiera sido muy potente. A este paso, Giannis era el próximo MVP de un anime. Los demás tienen la situación muy compleja de competir con el dios griego. Ante Tocumbo está un nivel altísimo. Luka también está jugando de maravilla, pero Ante Tocumbo además no ha perdido un solo partido y no tiene ni a Chris Middleton. Giannis es el mejor jugador de la NBA ahora mismo. Puede ser el MVP o no al final del año, pero a día de hoy Giannis es el mejor jugador de la liga. Y lleva un par de años así ya. Y si tenemos en cuenta que hace cuatro años que ganó su primer MVP, tal vez lleve tres o cuatro años así. Ese proyecto va a volver a fallar y morirá. A Chris Paul tendrá, Aiton se irá y cuando menos se den cuenta, Booker pedirá el intercambio. Por lo menos Booker firmó ahora una extensión y está atado por mucho tiempo. BCV 143 se acaba de suscribir. Muchas gracias por la suscripción. Cuatro meses he suscrito. Gracias por tu trabajo. Gracias a ti, tío, por la suscripción. ¿Cómo ves que los Cavs intenten fichar a Crowder antes del cierre del mercado para intentar rendir más en playoffs? Crowder encajaría en Cleveland. Encajaría en esa posición de tres. Es verdad que me gusta más de cuatro, pero necesitan ayuda en la posición de tres y no hay tantos jugadores disponibles. Y podrían ofrecer algo así como... No, es que jugadores de verdad tienen pocos. Sario de Dylan Whittler y algo más. O Chedi Osman por Crowder o algo así. Pero... Sí, Ricky es el que más cuadra, pero no me los imagino queriendo cambiar a Ricky cuando es el base suplente del equipo también. Y aún por encima ahora que acaba de llegar Donovan Mitchell, creo que Ricky ha aumentado de valor porque es el jugador del equipo que mejor se lleva con Donovan Mitchell porque tiene una relación anterior. Y creo que eso ayuda por lo menos en este primer año. Claramente tiene muy buena relación. A día de hoy no tiene... Creo que sería un error mover a Ricky Rubio por lo menos durante esta temporada. Luego ya se verá. Hay que ver cómo vuelve y tal. Vale. Aparte de... Del draft expansión, de continuar. Hace mucho que no vemos nada de Bleacher Report y estaba viendo y hay un artículo con cinco intercambios propuestos por ellos de Panic Trades. Y quiero echarle una nojeada que hace mucho que no lo hacemos para ver qué nos ofrecen nuestros amigos de Bleacher Report. Así que un rato lo hacemos, ¿vale? Opinión sobre el tema Billy. ¿Traspaso sí o no? Billy tiene que ser traspasado. El problema de Billy es que supongo que no le apetecerá pedir... O no tendrá muchas ganas de pedir un traspaso porque estará cómodo en el equipo y porque ya pidió un traspaso a los Knicks. Pero hay varios equipos donde creo que tendría un rol como centro suplente y en New Orleans está enterrado entre Valanchunax, Jackson Hayes y Larry Nance. No va a conseguir... Billy no va a jugar. A menos que haya lesiones o palizas. En general no va a jugar. Y eso es un problema. ¿No podría andar a Okoro? Tal vez. Me dolería rendirme con Okoro pero este año se le ve más falta de confianza de lo habitual. Es algo que me está preocupando mucho porque Isaac Okoro claramente tiene potencial defensivo. Es un jugador bueno. Alexander Daz se acaba de suscribir. Muchas gracias por la suscripción. Tercer mes viéndote sin anuncios. Gracias. He de decir que yo no pongo los anuncios. Alguna vez puntual os he reproducido anuncios mientras me voy de break o algo así. Pero los anuncios los pone Twitch. Yo me lavo las manos. Si apenas gano dinero de los anuncios. ¿Qué decía? Ah sí. Con Isaac Okoro yo la verdad es que estoy decepcionado. Es muy joven todavía. Tiene 21 años y a nivel defensivo es bueno. Eso es evidente. Pero está en su tercer año y el desarrollo ha sido bastante bajo. No ha metido ni un solo triple este año pero es que apenas ha tirado triples. Está jugando en la mitad que el año pasado. Karis Lebert se ha comido su rol como alero. Y Karis Lebert es malo en defensa y no me encanta en ese equipo. Dean Wade lo está haciendo también mejor que él y acaba de firmar una extensión. Sí, Okoro parece que está desapareciendo totalmente la rotación de Krivelans y en algún momento hay que rendirse con jugadores proyecto que pueden tener buena pinta pero que no evolucionan. Y tal vez sea el momento. Es todavía muy joven. Okoro me parece interesante para muchos equipos. Insisto. 21 años. Pero es que este año lleva 7 partidos jugados y ha metido en total en 7 partidos jugados 10 puntos. Y ha perdido 7 balones. O sea, casi ha perdido tantos balones como puntos ha conseguido. Ha tirado 10 triples y no ha metido ninguno. Es un problema. Es un problema. El DASF 2020 es el peor DASF de la historia. Hasta ahora como mucho tiene 5 jugadores en el titular. Creo que te has pasado un huevo. Para empezar está Desmond Bain. Mira, Anthony Edwards La Melo Ball Onjeko Kongo es bueno Obvio Topping es bueno Danny Artilla es bueno Devin Basel es muy bueno Halliburton es buenísimo Ojo Jalen Smith a largo plazo Sí, Stewart es un jugador interesante Sadik Bey es bueno Achiba es bueno Tyrese Maxxie es muy bueno Jiden McDaniels es bueno Emmanuel Quigley es decente Desmond Bain es buenísimo ¿Quién más queda por aquí? La segunda ronda es bastante floja Stanley Richards que creo que es un jugador decente Isaiah Joe está empezando a funcionar ahora en 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 Oklahoma Kenny Martin Jr. es decente y poco más La segunda ronda es muy floja pero en la primera ronda hay bastantes jugadores buenos o sea de nivel estrella tenemos La Melo Ball Anthony Edwards Tyrese Halliburton y Desmond Bain y Tyrese Maxxie ya son 5 de nivel estrella 5 jugadores que no me sorprendería que sean All Stars o ya han sido All Stars en algún momento y luego muy buenos titulares está Basel que lo va a ser estoy seguro tal vez Obby Topping hay que verlo más tal vez Danny Avdilla Sadik Bey no es tan malo el draft Gene McDaniels también es bueno el draft de 2000 es considerado para muchos el peor Zion tira un triple anoche y dijeron en transmisión que fue el primero de la temporada tremendo ladrillo Zion no tira de 3 de hecho os acordáis de su debut en la NBA en el que metió creo que 4 o 5 triples y luego se olvidó Giro no es de ese draft noticia de Watch Jalen ha asesinado un mes no en serio a ver si James Harden se ha lesionado por un mes esto es malo para los 76ers obviamente es muy bueno para cualquier persona que juegue a Fantasy y tenga a Tyris Maxi en el equipo porque ya hemos visto a Tyris Maxi jugar con los 76ers sin James Harden y es un equipo completamente diferente un equipo que juega rapidísimo esto puede ayudar a Maxi de verdad a convertirse en una estrella a demostrar de verdad su talento pero a largo plazo obviamente esto es peor para el equipo James Harden estaba jugando muy bien estaba jugando muy buen nivel y también esto es muy interesante porque puede ser un experimento si salen de este mes o de lo que dura al final la lesión de James Harden con un récord positivo jugando bien los 76ers también va a perjudicar un poco a James Harden y tal vez lo empuje un rol un poco más secundario siendo una estrella en el equipo y consigue establecer más a Tyris Maxi que es alguien que había tenido muchos problemas porque cuando compartía campo con James Harden básicamente jugaba como triplista desde la esquina y no le daban oportunidades con el balón y solo brillaba con la segunda unidad creo que esto de hecho cuanto más lo pienso casi me gusta que esté lesionado un mes de James Harden porque es el momento de Tyris Maxi y Maxi es muy 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 bueno obviamente esperemos que esto a largo plazo no perjudique a Harden o que vuelva bien porque los 76ers si quieren ganar algo necesitan a James Harden también pero a ver qué pasa Maxi vive de Harden no mírate los partidos que juega Tyris Maxi sin Harden creo que van dos esta temporada y fueron los dos mejores partidos de Tyris Maxi Maxi es muy 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 bueno lo vamos a ver un segundo James Harden James Harden se ha perdido vamos a ver estoy despistado ahora ah no 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 se ha perdido ningún partido perdón fue sin Embiid fue sin Embiid me lié pero partido 44 puntos de James Harden ha jugado no si ha jugado en todos 30 y pico minutos tenéis razón es la ausencia de Embiid lo que más está destacando con Maxi es que Maxi el tema es que Maxi es muy bueno corriendo y no le y es que entre Harden que ralentiza Harden lo que hace es pasar muy bien el balón arriba pero Harden que tampoco corre en absoluto y Embiid que no sirve para eso es como que Tyris Maxi es muy bueno y no encaja del todo en el equipo pero sus mejores momentos han sido en los últimos partidos 44 puntos luego 14 luego 28 luego 32 31 ¿qué pasó con Cantomas de los Nets? no tuvo una expresión la temporada pasada que es del no tuvo una expresión en absoluto creo que tuvo un partido de 20 puntos y ya está Cantomas es un un chaker básicamente es el mítico tío que se tira a todas y que debería ser un sexto hombre y que si evoluciona lo suficiente tendrá una carrera estilo Jordan Clarkson o así pero yo es que creo que a día de hoy Cantomas no te ayuda a ganar partidos a menos que tenga el día es el típico que pruebas lo sacas y ves que pasa Maxi fue una decepción en la universidad Tyris Maxi es uno de esos jugadores que llegaba como un candidato a ser un pick de lotería desde el instituto no recuerdo qué ranking tenía pero era un tío del top 15 así del instituto y como todos los jugadores que van a Kentucky era el 10 de su generación en el instituto como todos los guards que van a Kentucky fue malo en la universidad tiró muy mal de 3 de hecho cosa que en el pasado había hecho bien 29% tiró desde 3 solo promedió 14 puntos no funciona en absoluto pero es algo que hemos visto muchísimo Devin Booker Tyler Hero Tyris Maxi y Manuel Quigley en general los bases llamo al Murray en general los bases escoltas en Kentucky no juegan igual de lo que juegan después cuando llegan a la NBA y eso Maxi tiró un mal de 3 incluso y se le conocía básicamente como un tío que juega con mucha energía con capacidad de tiro aunque no lo estuvieran entrando y un buen finalizador cerca del aro y esa buena finalización cerca del aro se nota desde el día 1 en la NBA pero el tiro de 3 apareció porque el primer año tiró un 30% de ese 3 y desde entonces volvió ese tiro que había demostrado de chaval en el instituto donde todos tiran y sí no se veía esto Maxi era un tío que en los mocks estaba entre tal vez el 14 y donde cayó a mí me pegaba mucho precisamente para Miami en el 20 y cayó un pick más Miami seleccionó a Chihuah y fue el 21 para Filadelfia pero vamos que era alguien que se esperaba que fuera tal vez un candidato a ser un pick en el top 10 al principio del año y acabó más en el rango del 20 hola no llegas tarde hoy aún no hemos empezado estamos charlando lo dejaron puede ser para guardarlo más adelante en la temporada no una lesión como esta no esto es una lesión real es muy pronto para eso lo pueden descansar si quieren un partido 2 esto es un mes esto es real gobert está siendo un lastre para los world set wars no ha hecho ningún mate por falta de espacio ¿qué solución plantearías? tienen que seguir trabajando en ello básicamente es una cuestión de coordinación no puedes mover a gobert y no puedes entrar a gobert o sea que tienes que aprender a trabajar con ello creo que es más trabajar esa dinámica Carl Anthony Towns Rudy Gobert precisamente y es verdad que Anthony Edwards no ha hecho ningún mate pero Anthony Edwards está jugando muy bien me da un poco igual que no haya hecho mates obviamente habla del espaciado pero para mí el mayor problema es que a nivel defensivo los Timberwolves no están funcionando y necesitan mejorar eso con urgencia y eso es un problema sobre todo de que Carl Anthony Towns de 4 está muy 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 expuesto estarán en el por Weissman yo no haría solo si fuera los Warriors Denise ¿el pick de Brooklyn es intercambiable con el de Houston o con cualquier pick de este equipo de ese equipo porque Houston tiene el de Milwaukee pero en los Mock Drafts todos ponen que el pick de Brooklyn va a ellos no sé si te entiendo bien espera a ver si me sale un Mock Draft voy a ver un Mock Draft un segundo a ver dices que el pick de Houston aquí hay un pick para Houston ¿cuál más hay? no lo veo o sea me estás diciendo que lo que tienen los Rockets es un pick swap ¿verdad? con ah claro los el tema es que los Rockets tienen todos swaps tienen un swap con Philadelphia y tienen un swap con Brooklyn entonces los Rockets tienen que decidir qué pick quedarse eso quiere decir que al final Philadelphia se va a quedar con el peor pick de todos y Brooklyn se debería quedar con el intermedio parece pero vamos que Houston solo va a quedarse con uno de los píxel mejor de los tres si Houston tiene swap con Brooklyn y tiene swap con Philadelphia parece pero solo con Philadelphia ese pick de 2023 de Philadelphia no porque Brooklyn no sé dónde sale el otro luego lo investigo ¿deis cuánto importante es el Udoca para el intercambio de los necks? a ver es importante porque necesitan básicamente disciplina del vestuario y un poco de no sé rectitud parece porque están muy perdidos y a nivel defensivo es un caos y Udoca debería ayudar en eso tampoco creo que Udoca pueda llegar y hacer maravillas porque parece un vestuario muy descompuesto si Westbrook fuese cortado encajaría muy bien en algún equipo no en muchos creo que Washington es el que más me pega ¿qué opinas de Jabari Smith? ¿crees que simplemente está muy verde o quizás no llegue al nivel top 3? me está me falando mucho es el principio dale tiempo es un niño de 19 años me da igual a día de hoy cómo esté jugando es normal que su tío no esté entrando mucho la mecánica es excelente el tamaño es excelente potencial defensivo tiene claramente está aprendiendo a jugar pero dadle tiempo no me preocupa en absoluto yo creo que sí que es un tío del top 3 Jabari Smith dijo que Orlando se arrepentiría de no seleccionarlo de pick 1 de momento yo creo que los Magic están muy felices de haber acertado a día de hoy los Magic yo creo que están muy contentos y es comprensible y ya lo decía antes del draft parecía que Jabari Smith o Chad Holger iba a ser el 1 pero Paolo en particular para Orlando una vez Orlando consiguió el primer pick del draft me parecía el mejor jugador o el que mejor encajaba porque es de los 3 el que es más playmaker y el que más capacidad tiene de crear su propia ofensiva y es lo que necesitaba Orlando una estrella ofensiva digamos Chad Holger es más un jugador defensivo con capacidad de desarrollarse en el otro lado del campo y Jabari Smith un jugador complementario Banquero está siendo increíble llega maduro físicamente y está siendo muy muy bueno en Orlando Jabari Smith está decepcionando en este comienzo de temporada en los Rockets pero yo creo que a largo plazo sí que va a ser un muy buen jugador mejor que Pablo Banquero viendo a los dos ahora mismo me parece difícil de creer pero no es imposible en absoluto el primer año de un jugador nunca determina realmente cómo van a jugar a largo plazo nunca se sabe Jabari Smith probablemente tengan capacidad de ser mucho mejor defensor y de ser un triplista de élite y un jugador capaz de anotar con mucho volumen pero no sé hasta qué punto va a tener la capacidad de desarrollarse con el balón en las manos como para convertirse en una auténtica estrella sobre todo a nivel de creación individual especialmente cuando comparte equipo con Kevin Porter y con Jelen Green porque no va a tener tantas oportunidades de tener el balón incluso con Alper en Sengun por ahí ¿no? Orlando ¿se podría arrepentir de no haber trafeado Jabari Smith en el futuro? tal vez no tiene el pinto a día de hoy Paul lo ha empezado muy bien es pronto todavía pero soy el único que ve que los Hornets no hacen nada por darle un entorno competitivo a Melo los Hornets lo intentaron hasta este año yo creo que este verano con el tema de Miles Bridges decidieron pasar de todo y no han hecho nada los Hornets de hecho cuando la Melo llegó hicieron un esfuerzo considerable por conseguir a Gordon Hayworth ese mismo año para complementarlo y ayudarle con una presencia veterana de calibre de pseudo estrella siento que este año es cuando no han hecho absolutamente nada hasta ahora tampoco era para tanto ¿cuáles son? ves en... Yuka Game 1 se acaba de suscribir 6 meses suscrito muchas gracias por la suscripción buenas gracias por todo el curro que haces si fueras Cleveland irías a por un buen alero para intentar anillo si fuera Cleveland iría por un buen alero no sé si anillo es un poco prematuro aunque el equipo tiene mucho talento pero es lo que más necesitan reforzar sí Crowder parece la decisión lógica ¿cuáles diferencias ves entre Javari Smith y Trey Murphy yo no lo veo nada en especial a Javari Smith la diferencia principal es que Javari Smith empezó a hacer todo lo que está haciendo Trey Murphy antes Trey Murphy es un tío que se pasó tres años en la universidad antes de llegar hasta donde está ahora es un mejor atleta que Javari Smith es verdad pero digamos que su madurez llegó más tarde Javari Smith tiene 19 años entonces el tiempo que le queda por delante para seguir mejorando es muy superior y eso supongo que es lo que le hace más interesante también fue más productivo en la universidad y aunque no sea muy bueno a nivel de creación individual tiene mucha más capacidad de él mismo sacarse su propio tiro y es un poco más alto que Trey Murphy también a día de hoy Trey Murphy es mejor jugador de la NBA pero tiene un año más de experiencia y ya llegó siendo mayor que Javari Javari es muy joven es algo que mucha gente no está teniendo en cuenta estamos hablando de un tío que tiene 19 años y medio básicamente 19 años y 174 días o sea ni siquiera 19 años y medio Trey Murphy debe tener como 21 22 años y medio más o menos o sea hay 3 años de diferencia y eso también influye mucho ¿has probado la comida mexicana? sí algo sí obviamente tampoco mucho pero bueno sí a veces como comida mexicana como Clifford empieza a jugar a Mark Williams bueno ahora mismo Nick Richards está haciéndolo muy bien el problema es que Plumlee sigue saliendo en el quinto titular ¿qué opinas de Josh Hart? me parece que está infravalorado a mí personalmente Josh Hart me encanta es uno de esos jugadores complementarios que hacen muy bien su labor no es una estrella ni mucho menos pero defiende rebotea pasa empuja el balón en transición tira regular eso es verdad pero es un jugador muy muy bueno que encaja de maravilla en prácticamente cualquier equipo si tirara un poco mejor estaríamos hablando de un jugador perfecto para cualquiera pero Josh Hart es un tío que lo está haciendo muy bien en los Blazers ahora mismo y es eso un conector ideal porque esa capacidad de hacer un poco de todo aunque no sea increíble en nada menos como reboteador que es muy muy bueno siempre es útil Andunovic jugador defensivo del año tal vez sea un poco optimista que es muy bueno en defensa pero Joe Harris y Cantomas por Porto Richardson no creo o sea ¿por qué los Spurs querrían a alguien como Cantomas cuando ya tiene muchos jugadores en esa posición ahora mismo? yo creo que estará más interesado en desarrollar lo que ya tienen ¿cuál es el jugador más viejo en ganar un rookie del año? no lo sé no lo sé puede que Brockton tal vez haya alguno a ver seguro que en el pasado cuando todos los jugadores pasaban por 3-4 años de la universidad pero Brockton llegó bastante mayor a la NBA llegó con 24 años Brockton debe estar ahí arriba desde luego de los últimos 20-25 años no me sorprendería que fuera mal con Brockton ¿qué es lo que ha puesto Wacha acerca de Primo? Wacha ha puesto que Primo bueno básicamente ha puesto que el abogado el abogado de Joss Primo dice que todos esos casos en los que enseñó sus partes fueron involuntarios se veía por debajo del pantalón y él no era consciente y es también culpa de la terapeuta el no avisarlo de que está pasando eso es lo que dije no, no he visto nada de Mattas Bussellis no sé quién es la verdad Brockton el gym bello lo rey de Ben Robinson como ves Brockton para la época en la que lo ganó es muy mayor porque antes muchos jugadores pasaban más por la universidad y tal ahora el guagandón es lo más habitual y suelen ganar el rookie del año jugadores de 20-21 años Brockton lo ganó también un año muy flojo en el que debería haber sido en bici y seleccionado los 30 y algo partidos pero un draft flojo en general el de 2016 Ben Simmons no jugó Ingram empezó lento Brown empezó lento Dragon Bender era un bust Chris Dan era un bust Buddy Hill debió estar ahí ahí Jamal Murray es que es un año muy flojo cuál sería cuál fue el equipo ideal de novatos All Rookie Team 2016 ah no 17 claro Dario Saric Buddy Hill Billy Hernán Gómez fue el año de Billy Malcolm Brogdon Marcus Chris Jalen Brown Joel Embiid Jamal Murray Jogi Ferrer Librando Ingram este es el equipo ideal de los dos equipos ideales de novatos es un año muy flojo ves los stats año tras año de Buddy Hill si te piensas que es un jugador top 40-50 de la NBA porque produce anota tira muy bien de 3 pero no es sí Jogi Ferrer estuvo en el Old Rookie y Billy también fue de hecho Billy primer equipo de novatos con los Knicks y poco después dejó de jugar y lo mandaron a Charlotte donde tampoco jugó y luego se fue a New Orleans donde tampoco juega pero bueno sí Buddy Hill es que pone números brutos muy potentes bueno vamos a reaccionar a un artículo corto de Bleacher Report y después nos ponemos con el Nerf Expansión ¿vale? un segundito que si no se hace tarde voy a mover la cam creo uy Marcos MarcosR12 se acaba de suscribir muchas gracias por la suscripción 13 meses he suscrito más de un año gracias tío eres el mejor oye ¿por qué no le gusta a Adam Silver lo del tanqueo de las franquicias? yo creo que si no tienes aspiraciones en una temporada lo mejor es intentar conseguir una futura estrella a Adam Silver no le gusta el tanqueo básicamente porque al final lo que quieren es que el producto sea lo mejor posible y tener un equipo perdiendo de manera proactiva no ayuda a la competitividad ¿quién coño es Hugh Ferrell? es un base pequeñito muy pequeño que ya está en Europa no funcionó cambió de equipo durante 2-3 años y desapareció pero tendría un buen año de novatos vamos ahora a reaccionar por primera vez en meses a un artículo de Vilcher Report un artículo en el que proponen 5 intercambios de pánico que los fans ya quieren ver es un artículo de hace unos días así que tal vez algo haya cambiado por ejemplo ahora vemos aquí a Westbrook en la portada ahora los Lakers han ganado ya un par de partidos en aquel momento puede que no llevaran ninguna victoria pero tengo ganas de ver qué proponen en Vilcher Report tan pronto a nivel de intercambios como siempre supongo que serán locuras pero bueno vamos a darle una nojeada ¿no? este es un artículo de Grant Hughes os pondré como siempre en la descripción del vídeo el enlace al artículo y empezamos con un intercambio de Westbrook obviamente el intercambio de Westbrook del que todo el mundo lleva hablando por meses lo explica lo explica en texto vale los Lakers reciben a Miles Turner y Buddy Hill y los Pacers consiguen a Westbrook y dos primeras rondas y el resto es la explicación este es el intercambio de siempre estoy harto de este intercambio en fin vale sí tal vez yo si fuera Indiana creo que haría esto total van a perder partidos y sumar dos picks cortas a Westbrook y ya está Miles Turner es agente libre Buddy Hill tiene un año más de contrato por lo que podría ser útil en verano para intercambiar a otro lado pero sacar dos picks sin protección de los Lakers si de verdad los Lakers optarán por hacer esto tiene sentido pero como veis en el artículo aquí está hablando de un comienzo 0-4 desde hace unos días ahora ya van 2-5 la cosa cambia vale los Suns consiguen algo por nada o sea que aquí parece que habla un intercambio de J. Crowder por Grayson Allen y es una idea muy interesante que no se me había ocurrido cobran salarios similares Grayson Allen si no me equivoco tiene un año más de contrato y al final J. Crowder es ese jugador estilo PJ Tucker que echaron en falta el año pasado los Bucks es una idea muy buena para Milwaukee el conseguir a J. Crowder y Grayson Allen para los Suns me parece diferente ya no me gusta tanto no habla de picks no habla de nada más la parte de Grayson Allen para Phoenix es más complicada porque al final estamos hablando de un jugador en esa posición de escolta que se solapa un poco con Landry Samet a día de hoy creo que Grayson Allen es mejor que Landry Samet es un muy buen tirador de tres un tío muy sucio también con lo que se llevaría muy bien con Chris Paul suscripción de Alejo 0824 muchas gracias por la suscripción tío siete meses suscrito creo que aquí faltaría algo de valor adicional posiblemente para los Suns porque es eso siento que Grayson Allen no soluciona problemas en Phoenix soluciona un problema que es que tienen un tío en su casa que no les está aportando ningún valor en J. Crowder pero por otra parte eso Grayson Allen no les puede hacer de base suplente se estorba con Landry Samet puede ser una pequeña mejora pero aquí falta algo por parte de Milwaukee tal vez algún pick de segunda ronda como mínimo para los Bucks es perfecto es un Spiring lo que les da más flexibilidad de cara al año que viene y es un jugador que encaja muy bien en ese rol estilo P.J. Tucker para defender a los mejores jugadores del otro equipo en playoffs vale el tercer intercambio que proponen es un intercambio que involucra a los Bucks que quiere decir mejor antes que demasiado tarde los Bulls intercambian a Patrick Williams o sea que esto parece que tira básicamente por el lado de que tal vez Patrick Williams no sea tan bueno como parecía después de su primera temporada recordemos que fue el pick número 4 de su draft tuvo un muy buen primer año un primer año muy prometedor más bien demostrando algo de capacidad de tiro buena defensa buen tamaño y tuvo un segundo año en el que si no me equivoco sufrió una lesión de pie y apenas jugó en toda la temporada y ahora estamos ya en su tercera temporada o sea que el tiempo pasa Patrick Williams podría firmar su extensión de contrato en el verano de 2023 y si resulta que este año es malo para Patrick Williams tal vez su valor baje drásticamente entiendo la lógica yo aún creo que Patrick Williams puede ser un jugador de ala muy bueno a largo plazo en la NBA y encaja en Chicago en un rol que no tiene encubierto en esa posición de cuadro por lo que no me gusta la idea de intercambiarlo pero lo que propone básicamente es un intercambio de Patrick Williams a cambio de Jared Vanderbilt directamente o sea que Jude intercambia a Vanderbilt que es un jugador a día de hoy mejor que Williams un jugador muy bueno a nivel defensivo pero Jude intercambia a Vanderbilt que será agente libre sin restricciones en 2024 a cambio de Patrick Williams que es un jugador que está bajo control un agente libre restringido y un jugador mucho más joven y podría ser mucho mejor sobre todo a nivel ofensivo a demostrar algo de capacidad de tiro desde media distancia como proyecto para Utah creo que tiene mucho sentido pero al mismo tiempo Vanderbilt es muy bueno y tal vez aspiren a renovarlo y extenderlo a largo plazo para los Bulls Vanderbilt es a día de hoy mejor en defensa de Patrick Williams es una bestia defensiva un ataque está muy limitado y este intercambio dependería de jugar a Vanderbilt de 4 y que Busevich esté metiendo sus triples y Busevich no está metiendo sus triples ese dúo es un problema porque va a colapsar la pintura va a generar menos espacio para Demar de Reus en Isaac Labin y hay riesgos en ese intercambio yo si soy Chicago me lo plantearía porque es un equipo que se va a volver caro rápido que este año le tiene que pagar a Yodo Sumu y recibir a Vanderbilt bajo control con un contrato de 4 millones durante dos años es muy interesante para ellos especialmente si Utah ofrece alguna cosa más me gusta para ambas partes yo si fuera Utah creo que lo haría Jared Vanderbilt es muchísimo mejor a día de hoy o sea que Patrick Williams te ayuda a tanquear y Williams podría salir muy muy bien y si sale mal sigues teniendo al final posibilidad de controlarlo y tener más tiempo para desarrollarlo recordemos que Patrick Williams puede que fuera si no recuerdo mal el jugador más joven de su draft hace ahora ya 3 años mientras que Vanderbilt se podría ir en 2 años a donde quisiera me gusta para ambas partes es interesante no creía que me fuera a gustar pero creo que me gusta me he ido convenciendo a mí mismo a medida que íbamos avanzando el intercambio número 4 esto creo que es antes de que Bogdanovich firmara su extensión con los Pistons tras firmar esa extensión podría ser intercambiado pero dentro de meses pero bueno es un intercambio en el que Bogdanovich iría a los Pistons a cambio de Nikola Jovic y Duncan Robinson no, no rotundo para los Pistons Bogdanovich ha firmado una extensión buena adecuada con solo 2 millones garantizados en el último año por 2 años 39 millones o sea que va a cobrar 19 millones este año 19 el siguiente y el siguiente si quieren dejar de pagarle son solo 2 millones lo pueden cortar y ya está y Bogdanovich es muchísimo muchísimo mejor que Duncan Robinson a día de hoy es mejor en defensa encaja mejor en esa posición de 4 es un tirador más fiable Bogdanovich es mucho mejor mucho más experimentado también y Nikola Jovic es un proyecto interesante pero los Pistons ya tienen varios proyectos ahora mismo no creo que Jovic sea súper importante para ellos no me gusta nada para Detroit no lo haría ni de broma para los Heat librarse del contrato de Duncan Robinson por un contrato de una cuantía similar pero más corto y por un jugador que encaja mejor en esa posición de 4 y que realmente les ayudaría y a cambio soltar a un jugador joven prometedor para unos Heat que quieren ganar y competir yo lo haría sin pensarlo si fuera Miami aún si luego Nikola Jovic sale muy bien creo que les vale la pena pero creo que Detroit no hace esto creo que Detroit ha sacado muy buen valor de Bogdanovich cambiándolo por Kelly Olynyk y Saben Lee y eso me parece que los Heat no van a tener tanta suerte y este es el último intercambio un intercambio por P.J. Washington P.J. Washington a Boston me encantaría me gusta mucho P.J. Washington pero esto va a ser difícil Boston arregla sus problemas de profundidad bueno Boston arregla el problema de profundidad que nunca se esperaba nunca esperó ah básicamente es utilizar la esto es absurdo aquí está hablando de la posibilidad de que Boston consiga P.J. Washington a cambio de la 13th Exception sin enviar jugadores a cambio es verdad que Boston tiene la capacidad de sobra de conseguir a P.J. Washington a nivel salarial esto implicaría luego en agencia libreextingida tener que lidiar con Grand Williams y P.J. Washington lo cual es un problemón y a cambio los Horners recibirían un pick protegido en la primera ronda de 2023 esto está mal porque el pick de 2024 esto está mal porque el pick de 2023 lo controlan los Pacers o sea que tendría que ser un pick de 2025 un pick de los Celtics protegido aún por encima en 2025 por P.J. Washington me parece maravilloso la agencia libre después con P.J. Washington y Grand Williams es un drama pero P.J. Washington puede jugar de Small World 5 para los Celtics es un intercambio que no tendrían que dudar aunque luego acabarían perdiendo a algún jugador posiblemente Charlotte no debería hacer esto ni de broma Charlotte ahora que tiene P.J. Washington y probablemente no va a tener más a Miles Bridges porque no creo que vaya a volver al equipo tendría que preocuparse de aferrar a P.J. Washington y datarlo a largo plazo porque es un jugador bueno capaz de defender capaz de tirar de tres capaz de anotar algo en el interior que encaja bien con la Melo Ball joven que va a ser agente libre restringido y que controlan y que aún por encima últimamente está jugando muy bien Charlotte no hace esto los Celtics deberían Charlotte no hace esto o sea que esto lo veo imposible esto lo veo imposible esto me gusta mucho más de lo que me esperaba esto con algún retoque podría tener sentido si los Sands consiguen algo más de compensación y esto es lo de siempre y bueno supongo es normal que lo ponga para rellenar pero es el intercambio menos ingenioso que hay porque llevamos meses hablando de esto y nada con esto hemos finalizado este vídeo de hoy espero que os haya gustado y que tengáis un buen día adiós y si Boston recurre a la viaja confiable de Daniel Teich Boston no puede recuperar a Teich mediante intercambio ahora a menos que Teich haya intercambiado a otro lado y luego vuelva a Boston no puede ser intercambiado de vuelta estaba esperando a que acabases para enviar esto Ferrell fue segundo equipo de rookies jugando con Dallas y jugó ahí 32 partidos con 11 puntos con 40% desde 3 la vara bajísima es que fue un año un año que no fue un yermo esa clase de novatos que luego Brandon Ingram explotó Jilin Brown explotó Ben Simmons empezó a jugar porque el primer año tenía una lesión en el pin no debutó hasta su segunda temporada por eso le sacó el novato del año a Donovan Mitchell el año siguiente pero si la vara estaba muy muy baja puesto ni siquiera he usado a Griffin o si si algo jugó el último partido que vi creo que no lo vi jugar nada me parece que no jugó pero en Open Night si que jugó pero 4 partidos ha jugado media de 9 minutos muy poquito muy muy poco pero P.J. Washington es muchísimo mejor que Blake Griffin a día de hoy si ha ganado también explotó después sí el vídeo que te mandé por Twitter a ver Anthony Davis metió un triple desde otro lado bueno espero que se acabara el reloj de posición no vaya a ser pero sí te recomiendo a Matas Bucelis sabiendo que te gustan los prospectos es un 6-10 con habilidades de Ward y es europeo que siempre suma es un prospecto 11 para el draft del 23 o un posible 1 del 24 o sea que es un prospecto para este draft de 2023 pues no lo conozco de nada eso me sorprende aún no me he metido tantísimo en el draft de este año pero ya empiezo a conocer algunos nombres a lo largo del próximo mes o así espero empezar a familiarizarme más especialmente cuando empiece la temporada universitaria pero no me suena a nada me lo miraré gracias ¿le pagarías 80 millones por 4 años a Grant Williams? no 80 no pero 65 70 tal vez sí Grant Williams creo que va a empujar por esos 16-17 millones por año a ver cómo cómo avanza esta temporada a día de hoy está jugando bastante bien no increíble pero bastante bien pero 80 millones me parece mucho ¿es factible intercambiar vencimos? no creo que mucho a día de hoy vencimos es un tío cobrando un máximo salarial que le quedan bastantes años de contrato con la confianza totalmente perdida está claro que está un poco roto porque muchas veces tiene incluso un pasillo hacia el aro y no se atreve a finalizar le tiene miedo a atacar a día de hoy va recuperando el ritmo defensivo va mejorando un partido tras otro que es importante pero estamos hablando de un tío cobrando un máximo que a día de hoy está lejos de demostrar nada si a lo largo de esta temporada si en los próximos dos o tres meses se parece más al Ben Simmons anterior tendrá valor de intercambio a día de hoy no creo que nadie se atreva a tocarlo porque podría salir muy 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 mal un intercambio de Ben Simmons ¿a quién le pesa más la gaja? ¿Williams a Boston o Jaren Jackson Jr. a Memphis? creo que a Boston Robert Williams porque están siendo un desastre en defensa y a ver los Grizzlies están siendo un peores en defensa pero Memphis está consiguiendo encontrar su ritmo de otra manera los Grizzlies tienen un equipo muy profundo y ya están más acostumbrados bueno a ver los dos jugadores se pierden muchos partidos pero siento que Memphis está como más acostumbrado a jugar sin Jaren Jackson ah está en Ignite vale pensaba que estaba en Europa ok me lo miraré si vuelvo a ser Simón Seantes no tiene sentido traerlos perfecto para este equipo ya pero ahora mismo tampoco tiene sentido intercambiarlo porque nadie te va a dar nada que valga la pena me encanta Jalibarton me flipa lo fácil que saca porcentajes tan buenos y lo poco que pierde la bola tendríamos que empezar a discutir el Jalibarton por encima de la Melo estoy de acuerdo hay que darle un poco más de tiempo pero estoy de acuerdo Jalibarton es buenísimo también creo que influye que la Melo no está jugando y nos olvidamos un poco de la Melo también es muy bueno a gusto lo que más le pesa es el gran bajón que está dando al Jalibarton sí después de un año excelente se le nota la edad vale vamos a empezar con el draft expansión chicos ¿os parece? esto está esto está vamos allá vale podéis escribir a ver si se ve el chat ahí está ya está el chat vale ok voy a beber un poco de agua y empezamos vamos a empezar ahora con la quinta parte de este draft expansión que estamos haciendo marcando los jugadores que protegeríamos de cada uno de los equipos de la NBA yendo división por división y en esta ocasión vamos a hacer la división sureste en la que tenemos a los Hornets a los Heat a los Wizards a los Hawks y a los Orlando Magic como veis empezamos con los Charlotte Hornets y os recuerdo como siempre que se pueden proteger un máximo de 8 jugadores por equipo y empezamos por Charlotte porque directamente de cara al próximo año a día de hoy solo tienen 8 jugadores en plantilla o sea que podríamos proteger a todos y ya está así que sospecho que será el equipo más fácil vamos a hablar un poco sobre si algún jugador queréis no protegerlo para que sea viable que algún equipo se lo lleve pero estos son los jugadores que tiene ahora mismo muchas horas en plantilla de cada próximo año porque no ha llegado a un acuerdo con P.G. Washington y bueno estos son agentes libres así que tenemos a Gordon Hayward Terry Rousier la Melo Ball Cody Martin James Booknight Mark Williams Sky Jones y JT Thor básicamente creo que solo hay una pregunta ¿queréis proteger a Gordon Hayward o queréis dejarlo desprotegido? los otros 7 decídmelo en el chat pero supongo que no hay ningún motivo para no protegerlos o son baratos o son buenos o son jóvenes o en algún caso como Terry Rousier son muy productivos así que ¿protegemos a todos menos a Gordon Hayward? no hay que dejar libre a un jugador ah sí es verdad tiene razón se me había olvidado se me había olvidado como no habíamos encontrado este caso hasta ahora muy buen Alexander porque se me había olvidado si los equipos tienen 8 jugadores o menos tienen que dejar libre un jugador así que la pregunta es vale ahí ya hay algo más que negociar Gordon Hayward o tal vez Yeti Thor o James Boatnight o algo así venga vamos a hacer una encuesta hay que dejar un jugador libre es obligatorio ¿a quién dejamos libre? Hayward cobra 30 millones de dólares lo cual le daría una 3 decepción a los Hornets si se lo llevan de 30 millones también es verdad que el verano que viene es un Spiting de 30 millones y seguramente sea útil pero bueno Hayward Boatnight o Thor ya está no creo que creáis alguno de los otros y Boatnight me sorprendería mucho pero bueno entre estos 3 uy que no se me ha encuesto ¿qué acabo de hacer? la he liado a ver Hayward Boatnight Thor a ver si ahora se ve la encuesta no sé qué pasó ya existe una encuesta antiva vale tengo algo mal tenemos programas técnicos chicos ¿veis la encuesta vosotros? no verdad yo no veo la encuesta bueno esto se edita no pasa nada ha recargado y sale vale un segundo voy a recargar yo vale era eso bueno vamos a repetirlo por YouTube como si aquí no hubiera pasado nada vale es que estaba mal vale tuvimos problemas técnicos pero ahora ya si se debería ver la encuesta a quien dejamos fuera es obligatorio dejar fuera a un jugador cuando los equipos tienen 8 jugadores o menos así que la cosa está entre Hayward Boatnight que no lo vais a votar supongo y JT Thor o sea básicamente un jugador joven como JT Thor que fue un pick de segunda ronda que puede ser un jugador de algo interesante o Gordon Hayward que cobra 30 millones pero es un jugador mejor también aunque se lesione eso es un poco el debate y bueno ahí lo tenéis a mí JT Thor es un jugador que me gusta mucho también es verdad que en el momento no he mostrado nada el año pasado pero me dio 2 puntos por partido este año está jugando un poco más Hayward cuando juega es muy bueno el problema es que no juega demasiado de hecho ya se ha lesionado a fecha de grabación de esto y desde luego sería si Hayward quedara abierto sería creo que el mejor jugador disponible básicamente a nivel de capacidad de producción y de talento Richard me dices si quieres que te ayude con las encuestas aprovechando que estoy por aquí si quieres hacerlo por mí guay me parece bien ¿sabes hacerlas? bueno sí supongo que sí claro son 30 millones libres y una 3D reception de 30 millones pero también es verdad que siendo un Spiderman de 30 millones puede ser útil a su manera y es un jugador competente pero Gordon Hayward es el jugador que queda libre de los Charlotte Hornets estoy bastante convencido de que va a ser con diferencia el mejor jugador disponible pero también entiendo que liberarse de sus salarios un año antes no está mal para los Hornets y con esto hemos acabado con los Charlotte Hornets que eran sencillos y vamos a pasar ahora a un equipo que también debería ser bastante fácil en los Miami Heat es una 3D reception pero también es espacio salarial las excepciones de intercambio ocupan como un bloque salarial pero los equipos pueden cancelarlas o sea si a los Hornets ahora mismo les quitan a Gordon Hayward en la próxima temporada tienen la posibilidad de si estuvieran todavía sobre el margen salarial o aún fuera un equipo caro o estuvieran imaginaros 10 millones por debajo del margen salarial utilizar esa excepción de intercambio para absorber un contrato de hasta 30 millones o soltarla y tener su margen salarial tienen la opción de tomar una u otra o sea si fuera un equipo 15 millones por debajo del margen salarial esa excepción de intercambio los mata porque les hace estar 15 millones por encima con la capacidad sobre un contrato de 30 pero si la liberan están 45 por debajo pero en muchos casos es más útil una excepción de intercambio y es una posibilidad pueden utilizarla o liberarla vale pasamos ahora a los Miami Heat donde hay que esconder el chat ah no no hay que esconderlo porque en Miami hay 10 jugadores en este caso hay que dejar liberados a 2 jugadores como mínimo podemos proteger a 8 a menos que queráis proteger a menos y los jugadores que tiene ahora mismo los Miami Heat son Jim Butler Van Adebayo Kyle Lowry Duncan Robinson Víctor Oladipo Caleb Martin Tyler Hero Dwayne Dedmon Nikola Jovic y Haywood Highsmith vale los jugadores claros que supongo que todos estaréis de acuerdo en proteger serán Butler Adebayo Ahiro me imagino que también querréis protegerlo ¿no? y a partir de aquí ya empieza un poco más el debate ¿no? se van 2 a menos que queráis que se vayan más podéis proteger a menos eso ya depende de vosotros Robinson Haywood Jair Schumann Smith out bueno ¿queréis proteger a Nikola Jovic que fue un pick de primera ronda de este año? sí ¿no? voy a ir limitando un poco vale Caleb Martin ahora mismo quedan 6 jugadores abiertos hacemos una encuesta con todos menos Highsmith que es el más evidente ¿no? y vemos a que dos votasteis más o así para ver quiénes más protegemos o en Oladipo se queda vale a ver nadie habla de Oladipo como un jugador que se vaya así que te vamos a Oladipo protegemos también a Caleb Martin ¿no? vale pues entonces quedaría hacemos una encuesta con Kyle Lowry y Duncan Robinson los dos contratos grandes y no muy buenos y Dwayne Dedmon y Highwood Highsmith que son dos jugadores peores ¿no? hola ¿se puede proteger menos de 8? sí no Gordon Howard cobra más que Kyle Lowry poco más como dos o tres millones pero sí ¿se pueden sumar las excepciones de traspaso? no, no no se puede vale ¿quieres hacer tu encuesta Richard o si no la hago yo? nada igual hacemos una encuesta para ver quién es el séptimo jugador protegido y de ahí resolvemos si queréis proteger un octavo o no o queréis no proteger a nadie ¿no pudiste? vale 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 venga vamos a hacer una encuesta espera ¿a quién queréis proteger? y vamos a ver a Lowry Robinson Dedmon Highsmith o a nadie vamos a dejaros esa posibilidad porque veo sí ya he puesto la opción de no proteger a nadie porque veo que aquí hay gente a favor de eso también dejar abierto tanto a Duncan Robinson como a Kyle Lowry el tema es que Miami es un equipo muy caro entonces a ver si pierden a los dos también es una opción interesante para ellos porque sí que liberan ya cuarenta y pico millones de dólares y son tres excepciones que podría intentar utilizar por otro lado Duncan Robinson con lo poco que está jugando y teniendo en cuenta que además ese verano van a tener que pagar la Max Struz entre otros jugadores puede que tenga mucho sentido que lo dejen liberado lo de Kyle Lowry ya dudo más porque le quedará solo un año más y es verdad que está siendo decepcionante para lo que cobra pero no es el mismo compromiso a largo plazo y sigue siendo un jugador más importante para ellos solo se puede robar un jugador por equipo pero como la expansión va a ser de dos equipos podrían perder a dos jugadores pero habéis concluido que nadie se queda protegido esta es la primera vez creo que habéis protegido de menos y bueno lo respeto en el caso de Duncan Robinson en particular lo comparto con Kyle Lowry tengo más dudas pero el pueblo ha hablado así que con 11 votos mucho más que cualquier otro por cierto Dave Deadmond fue el jugador más protegido después de nadie lo cual me sorprende bastante que os importe más Deadmond que ningún otro jugador pero si Deadmond es jugable pero también lo es Kyle Lowry vale pues con esto hemos resuelto Miami el primer equipo con 6 jugadores protegidos y nos quedan 3 equipos para finalizar la división sureste y de hecho para finalizar la conferencia este porque solo nos quedará una división más si es en el otro lado y vamos entonces a los Washington Wizards donde hay que esconder el chat porque Washington tiene 12 jugadores a los que proteger podéis proteger un máximo de 8 y los jugadores son Bradley Bill Christophe Porzingis Kyle Kuzma Monte Morris Dillon Wright Denny Avdilla Johnny Davis Corey Kispert Daniel Gafford Anthony Hill Vernon Carey Jr. y Saia Toz Rui Hachimura no está aquí porque está en su último año antes de ser agente libre restringido y no ha firmado una extensión así que vamos a ver qué queremos hacer supongo que estamos de acuerdo en proteger a Bradley Bill soy consciente de que ha firmado el contrato más grande de la historia de la NBA pero dejar que se vaya sin más que alguien te lo robe sin llevarte ni un solo pick no creo que valga la pena es tremendo que un contento solo tenga 6 protegidos es que tienen atado su núcleo a largo plazo potente pero el resto viene y va y son todos jugadores también que como firman contratos cortos van a ser agentes libres muchos este próximo año porque les va a pasar con varios jugadores importantes para ellos bueno supongo que a Bradley Bill lo queréis proteger me imagino que a Cael Kuzma que está jugando de maravilla también voy a decir que a Deniaf Dilla también si no jugador joven pick de lotería buen hombre de defensa va mejorando en otras cosas supongo que también queréis proteger a Corey Kispert vale Corey Kispert Montemoris también ya van 4 está Johnny Davis está está el tema por Singis a ver Johnny Davis pick número 10 del draft este año lo lógico es protegerlo no ha empezado muy bien pero habrá que protegerlo perdón ahí Johnny Davis Corey Kispert vale y ahora queda Daniel Gafford queda Montemoris queda Kristoff Porzingis llevamos 5 jugadores protegidos queréis proteger a Kristoff Porzingis si no de hecho está jugando muy bien ahora mismo con esto van 6 y quedan básicamente tenéis la posibilidad de proteger a Montemoris y Daniel Gafford queda Isaiatot que fue el pick 31 hace poco Montemoris estáis todos de acuerdo y Gafford también lo cerramos así ¿Morris y encuesta? venga Morris y encuesta me parece bien Gafford está siendo un poco decepcionante pero también está tratado por mucho tiempo venga encuesta por si acaso Isaiatot empuja más no creo que vaya a ser otro pero bueno os pongo el chat por cierto jugador número 8 prueba en 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sí Wright Gafford Gil Kari o Toz básicamente creo que puede que tenga alguna posibilidad Isaiatot The Long Wright acaba de llegar al equipo por cierto como fichaje y bueno estaba jugando muy bien pero ya se ha lesionado y no hay color vale un voto para Vernon Kari me sorprende creo que Gary está más está más fuera de la NBA que protegido The Long Wright a día de hoy puede que ayude más incluso que Daniel Gafford pero entiendo que yo también protegería a Gafford al final es un tío que firmó una extensión hace un año y que tiene aparte de este año tres años más de contrato y es un center joven que no consigue establecerse tanto como parecería pero bueno Daniel Gafford está arrasando con 14 votos frente a uno para Wright y uno para Vernon Kari Isaya Toz va a quedar abierto Isaya Toz ha demostrado un poco de momento pero creo que es un jugador que va a ser drafeado posiblemente tengo ganas de drafe expansión de ver en qué queda qué equipos formamos cómo de buenos son los equipos que acabamos haciendo pero bueno evidentemente Daniel Gafford protegido respondemos el chat y los Washington Wizards han protegido a Brad Deville Christophe Porzingis Kyle Kuzma Montemorris Deniaf Dilla Johnny Davis Corey Kispert y Daniel Gafford y ahora nos vamos a los dos equipos más difíciles de la división sudeste y vamos a pasar a los Atlanta Hawks los Hawks tienen 11 jugadores o sea que realmente uno menos pero creo que es un poquillo más difícil en la parte de las protecciones porque tienen a Trey Young a John Collins a Clint Capella a Bogdan Bogdanovich a Dejonte Murray a Deandre Hunter que afirmó su extensión a Onjeko Kongu a AJ Griffin Jalen Johnson Pete Krejci y Tyrese Martin y en este caso parece sencillo pero creo que el jugador 8 va a ser el complicado podemos empezar protegiendo a Trey Young supongo ¿no? así que voy a poner ya el chat porque Trey Young es evidente que lo vamos a proteger así que ya queda visible y aparte de Trey Young Dejonte Murray obviamente All Star tuvo un partidazo el otro día Murray está aquí supongo que John Collins también ¿no? de Andre Hunter que acaban de firmarlo o Kongu que tiene muy buena pinta John Collins lo protegemos supongo ¿no? llevarse de Capella a Estentador puede ser pero bueno vamos acotando AJ Griffin que acaban de drafearlo el 3 que queda afecta si se ha absorbido por otro equipo no yo diría que no Griffin se queda vale eso no lo sé la verdad pero yo diría que no 1,2,3,4,5 van 6 protegidos con Trey Young y dado que quedan 5 jugadores vamos a hacer una encuesta para el 7 porque el 7 y el 8 van a ser complicados jugador número 7 Capella Bogdanovich Jalen Johnson Crecci y Tyrese Martin que fue un pick de segunda ronda de este año el tema es queda todavía Jalen Johnson que fue el pick 20 de hace solo un año está en su segunda temporada y quedan 2 jugadores de rotación buenos en Bogdanovich y Clint Capella o sea que mínimo uno de esos 3 va a tener que quedarse fuera Bogdanovich está arrasando en votos a Johnson no lo sueltan seguro bueno depende de vosotros ahora mismo nadie lo ha votado así que en esta encuesta está ganando Bogdanovich de cabeza y va a menos que haya una remontada final de Capella parece que la la decisión final será entre Clint Capella y Jalen Johnson Capella es un buen titular que de hecho este año ha recuperado ritmo con respecto al año pasado el año pasado estuvo más flojo Jalen Johnson es un jugador joven prometedor pero que de momento es un jugador que no ha aportado mucho pero el potencial está ahí eso desde luego es un tío que se consideraba un favorito para ser top 6 7 del NAC 2021 y tuvo un mal año en Duke y bueno cayó considerablemente y de momento no está siendo productivo Bogdanovich es el jugador número 7 protegido y con eso quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores protegidos la decisión es básicamente entre Clint Capella y Jalen Johnson así que vamos a resolverlo Capella es un contrato interesante del que librarse para los Hawks eso es verdad que recordemos que este año acaban de regalar en cierto modo sacar un BIC pero medio regalar a Kevin Harter para librarse su salario al mismo tiempo Capella es muy superior a Jalen Johnson como jugador a día de hoy obviamente os pongo solo dos opciones porque es que no hay más teniendo Okongu para renovar a Trantano no importaría expenderse de Capella a día de hoy Capella es mejor que Okongu eso es verdad Oñeko Okongu es muy bueno y muy interesante por otra parte Jalen Johnson es un proyecto un proyecto que no sabemos hasta dónde va a llegar os veo con dudas la verdad 5 votos para Capella 4 para Jalen Johnson está igualado a ver en qué queda la cosa sinceramente yo no sé qué haría si hay empate tendré que resolverlo yo y si hay empate no sé qué voy a hacer pero Capella es otro jugador que si queda abierto al igual que Gordon Hayward es un jugador muy bueno para un nuevo equipo y por otra parte Jalen Johnson es un proyecto joven interesante 10 votos Capella 7 Jalen Johnson parece que Jalen Johnson se va a quedar abierto pongo otro Johnson que no puedo votar acabado Clint Capella protegido con 11 votos 7 para Jalen Johnson 8 si contamos el de Fran Margal sigue sin llegar Jalen Johnson se queda desprotegido de este draft expansion uno de los jugadores jóvenes interesantes que tendremos disponibles porque los Hawks han protegido a Trey Young John Collins Clint Capella Bogdanovic de John Temurray de Andre Hunter Onjeko Kongu y AJ Griffin me parece lógico que hayan protegido a todos estos jugadores pero ahora queda entonces resolver un último equipo de esta división sureste que son los Orlando Magic y no van a ser fáciles pasamos ahora a los Magic que tienen 12 jugadores con Jonathan Isaac Marker Fultz Wendell Carter Gary Harris Paolo Banquero Mo Bamba Jalen Sachs Franz Wagner Cole Anthony Chumo Kiki Bol Bol y Caleb Houston estoy seguro que hace un mes Bol Bol no hubiera estado protegido ni de broma ahora está jugando muy bien y a ver qué pasa porque este equipo es difícil solo se pueden proteger a 8 eso quiere decir que 4 jugadores de estos se van a quedar fuera creo que podemos proteger al pick número 1 del draft en Paolo Banquero ¿no? estáis todos de acuerdo en eso supongo en proteger a Banquero Wendell Carter supongo que queréis protegerlo también Wendell Carter protegido Franz Wagner también protegido seguro supongo y a partir de aquí empieza ya más el debate Sachs pick 5 del año pasado que este año está jugando mejor además protegido también si ¿no? vale Ban 4 ¿estáis todos seguros con Col Anthony? queda Col a ver quedan 4 huecos está Marker Full si está Jonathan Isaac Col vale muchos decís Col vale pues protegemos a Col también quedan 3 huecos nunca protegáis a los banqueros colegio Antonio no creo que Col sea colegio vale quedan 6 jugadores todavía está Caleb Houston pick 32 este año muy buen triplista Chumo Kiki Bol Bol Gary Harris Mo Bamba Marker Full si yo Nathan Isaac vamos a poner una encuesta ¿ya? sí venga vamos a poner una encuesta ¿cuántos van? van 5 vale jugador número 6 vamos a poner a Bamba Bol Houston por cierto voy a poner esto un momento para que lo veáis Houston Fools o Kiki que es joven y dejamos a Isaac de momento fuera que luego hay más encuestas también para resolverlo vamos a ver qué queréis hacer Hampton sí el otro día los Orlando Magic rechazaron su su contrato su opción para el año que viene o sea que desde hace unos días de haber hecho esto hace una semana Hampton estaría aquí pero ya ha sido cortado así que no volvo el tío un contrato por la mínima del veterano de dos años el año que viene está cobrando la mínima por cierto Bol Bol es con B no con V es muy raro ver a Bol Bol con dos subes está súper igualado para ver este jugador número 6 opinión sobre Houston es que no sé mucho de él es un francotirador que no jugó tan bien en la universidad pero era uno de esos jugadores con buena fama antes de llegar a la universidad jugó un año y se fue al draft fue con el pick 32 o así es un jugador de ala con buen tamaño no muy bueno en defensa pero que puede mejorar y capaz de tirar de 3 o sea un jugador de ala estilo Joe Harris digamos por tamaño y capacidad de tiro está entre Bol Bol y Markel Fultz no he puesto a Isaac no no lo he puesto porque no cogía y como era el número 6 ahora ya se resuelve ha ganado Markel Fultz por 1 vale queréis que pongamos han ganado claramente Markel Fultz y Bol Bol queréis que pongamos a Markel Fultz y Bol Bol de 6 y 7 y en una encuesta final resolvemos el resto ahí ya entrará Jonathan Isaac y será Houston Bamba o Keke si los dos dentro vale tiene sentido tal y como los habéis votado así que vamos a proteger a Markel Fultz estoy muy de acuerdo con proteger a Fultz me hubiera parecido mal que no lo hubieras protegido no quería decir nada pero Fultz es muy muy bueno y me gusta mucho aunque nunca y los Magik solo pueden proteger a un jugador más van a perder a dos probablemente porque dos equipos de Draft Expansion se van a llevar a sus jugadores porque tienen bastantes cosas interesantes y hay que tomar una decisión final entre Caleb Houston Mo Bamba o Kiki Gary Harris y Jonathan Isaac así que vamos a poner la encuesta y última decisión de hoy jugador número 8 Jonathan Isaac no lo veis porque está tapado por el chat pero está ahí Gary Harris Mo Bamba no sé por qué escribimos pero bueno Chuma o Kiki o Caleb Houston y ahí tenéis la encuesta final para decidir cuál es el último jugador protegido por los Magik Jonathan Isaac no juega desde 2019 2020 tenéis ahí los stats aunque se llaman pequeñito desde 2019 que no juega pero si volviera sano es un defensor increíble Gary Harris es un jugador complementario que no creo que tiene mucho sentido a largo plazo para este equipo pero es un buen meterano y un buen defensor Mo Bamba se ha quedado un poco atrás por detrás de Wendell Carter Chumo Kiki era un jugador interesante de ala pero este año está mal la verdad y Karen Houston es un muy buen muy buen tirador de tres que bueno está aprendiendo a jugar digamos es un jugador joven todavía la cosa está entre Jonathan Isaac y Gary Harris muy igualada parece que Isaac va a ser el jugador número 8 protegido 8 votos para Isaac 6 para Gary Harris Gary Harris está compitiendo mucho 7 para Gary Harris wow está mucho más igualado de lo que yo esperaba y por un voto ha ganado Jonathan Isaac que es el último jugador protegido por los Magic creía que lo ibais a dejar ir sinceramente yo creo que estoy de acuerdo no hubiera protegido a Mo Bamba porque a día de hoy estoy un poco decepcionado con él y creo que Wendell Carter es tan superior que está bien dejarlo fuera no hubiera protegido a Gary Harris para este equipo me hubiera planteado a Caleb Houston sinceramente pero estoy a favor también de proteger a Jonathan Isaac y con esto hemos terminado este draft expansión en lo que es la parte de la división sudeste con los Orlando Magic protegiendo a Jonathan Isaac Marker Fools Wendell Carter Paolo Banquero Jalen Sacks Franz Wagner Cole Anthony y Bol Bol 8 jugadores los Hawks protegiendo a Trey Young John Collins Clint Capella Bogdanovic Deion Temurray DeAndre Hunter Onyeko Kongu y AJ Griffin los Wizards han protegido a Bradley Bill Porzingis Kyle Kuzma Monte Morris Danny Avdilla Johnny Davis Corey Kispir y Daniel Gafford los Heat solo han protegido a 6 jugadores en Jimmy Butler Van Adebayo Víctor Oladipo Nikola Jovic Tyler Hero y Caleb Martin dejan abierto a Kyle Laurie y a Duncan Robinson y por último los Hornets que tenían que obligatoriamente dejar un jugador abierto porque solo tienen 8 han dejado abierto a Gordon Hayward y han protegido a Terry Roe Sir Lamello Ball Cody Martin James Bucknight Mark Williams Kai Jones y JT Thor y nada con esto hemos finalizado el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que tengáis un buen día adiós Moe Bamba ha caído ha caído hasta un punto en el que llevaba años en la NBA y no conseguía funcionar pero bueno ahí está hola que tal Vicent tengo que decir que me encantan tus views de YouTube información real y con sentido enhorabuena muchas gracias tío muchas gracias que dice por aquí Richard por cierto como será para esos jugadores ayer le veía la cara a su book y se veía jodido como afrontas un año sabiendo que yo no te quiero aunque no me sorprendió la decisión pero lo de Volmar y Hampton si más lo del argentino ya lo de Volmar es sorprendente porque está empezando solo su segundo año lo de Hampton después de la decisión justo ayer estuve viendo jugar a Orlando fue ayer o antes de ayer antes de ayer creo y Hampton tuvo un muy buen partido pero claro es un momento raro en el que tiene hay dos enfoques básicamente cuando un jugador es cortado así como ha pasado con estos jugadores cuya opción se ha rechazado para el próximo año de contrato Arjay Hampton Bukasubuki Leandro Volmaro cuando estos jugadores son cortados pero siguen en el mismo equipo de Mahou en el mismo equipo por lo menos durante unos meses tal vez durante todo el año hay dos enfoques está el enfoque derrotista de ya no me quieren estar frustrado o el enfoque de os voy a demostrar que habéis cometido un error y me voy a ganar más dinero en agencia libre no restringida y creo que es un poco el enfoque que va a tomar Arjay Hampton que es un tío que ha demostrado o sea que venía con mucho pedigríe en instituto era un jugador que se esperaba que fuera un pick muy alto y decepcionó en el draft y no ha jugado muy bien en la NBA de momento pero se le ve con ganas y tal vez consiga levantarse de esta con Volmaro no lo tengo claro porque ha tenido tan poco tiempo para acostumbrarse a la NBA que creo que lo va a tener difícil y de momento está tiene un error limitado y Osubuki es que no es un jugador de la NBA probablemente pero está eso el enfoque de pelear y esforzarse o el enfoque de bueno obviamente seguir intentándolo pero digamos con un enfoque más derrotista es mucho más fácil que les vaya mal y que esta agencia libre sufran o acaben fuera de la NBA es cierto que el lunes todos los partidos van a ser free to watch para todos eso parece por lo menos en Estados Unidos no sé si en todo el mundo creo que es posible que sí es porque el martes no va a haber partidos porque hay elecciones y el lunes juegan todos los equipos va a haber 15 partidos va a ser muy interesante y yo me parece que trabajo por la mañana el martes y me van a joder un segundo voy a ver un momento yo el martes trabajo por la mañana me voy a perder todo el maratón es una putada pero bueno a lo mejor intento trabajar por la tarde Denis ¿ves a Chet ganando el novato del año el próximo año? es posible al final Chet Holgren va a contar con la ventaja de un año de experiencia no de baloncesto pero sí de un año más de madurez de acostumbrarse a los sistemas ese tipo de cosas pasan lo vimos con jugadores como Benzimos por ejemplo al final pasarse un año en los banquillos aún no jugando es útil aún así el año que viene la clase de draft parece muy potente y Scoot Henderson en particular aunque creo que tiene un techo mucho más bajo que Víctor Gumbayama creo que va a llegar muy bien va a ser difícil pero no es imposible ¿le daría su máximo a Bainy Maxi? bueno es algo que se determinará este verano pero los dos tienen cara de máximo salarial ahora mismo tú te encargas gracias en Achor87 se acaba de suscribir muchas gracias por el sub 15 meses suscrito uno de los OGs también a nivel de suscripción creo que no se puede estar suscrito desde hace más que 15 meses al canal así que muchas gracias tenéis el tema de la expansión ¿cómo harás? en plan Team Seattle y Team Vegas sí voy a hacer Team Seattle y Team Vegas tal vez intente conseguir a dos personas no sé youtubers o así para que vengan a ver si consigo dos personas para hacer representantes de cada equipo y en ese caso a lo mejor hacemos algo híbrido entre el que ellos sostén opciones y vosotros decidáis dentro de esas opciones o algo así o tal vez hagamos un draft con invitados entre el que ellos draften y luego hagamos uno nuestro no sé cómo lo enfocaré la verdad pero bueno sí va a ser con dos equipos Troy Brown y Scott Denise que el otro día dijiste que no es jugador de la NBA jugó un partidazo con los Lakers ¿no? a mí me gustaba mucho Troy Brown pero ya he perdido bastantes esperanzas nada cumple seis meses no Richard va de primero en la carrera desde luego ¿por qué ya no suena la sub? hostia llevo todo el tiempo con las sub muteadas lo siento están muteadas para vosotros no me había dado cuenta joder no me había dado cuenta todo el stream llega muteadas perdón siendo mi juego que tratarías a Middleton dándole esta extensión este verano es una decisión complicada porque Middleton últimamente está teniendo muchos problemas de salud pero al final estamos hablando de un jugador muy importante para el éxito de los Bucks el año pasado con Middleton seguramente hubieran ganado un anillo este año están siendo buenísimos y aún no ha vuelto Middleton pero cuando vuelve les da una dimensión diferente y es muy bueno y la alternativa de Middleton es ninguna porque al final Milwaukee no es un destino de agentes libres aun si pierde a Chris Middleton no van a tener margen salarial real por lo que en cierto modo solo tienen la opción de pagarle o pagarle porque si lo pierden lo pierden sin más Kroll Kroll se acaba de suscribir esta si que ha sonado muchas gracias por la suscripción primera vez que te suscribes ahora si que ha sonado la notificación creo tenéis viendo el debate del chat quien es mejor Bain o Maxi me gusta mucho mucho Tyrese Maxi pero a día de hoy creo que Desmond Bain es posiblemente mejor creo que Tyrese Maxi tiene más capacidad de crearse su propio tiro pero Bain es un franco o sea Maxi es muy muy buen triplista me fío aún más del tiro de Desmond Bain y Bain es también es más maduro físicamente le lleva unos cuantos años pero creo que Bain es un mejor defensor y eso también ayuda Maxi es malo en defensa se esfuerza pero Maxi no es alguien capaz de hacer gran cosa en defensa a día de hoy por eso creo que Bain al final está mejor redondeado a largo plazo creo que Tyrese Maxi podría llegar a ser mejor que Desmond Bain a día de hoy creo que Bain es mejor ¿crees que yo voy a ir a acabar jugando algo en Miami? probablemente en Miami todos los jugadores jóvenes acaban jugando a lo largo del año Spolstra siempre acaba dándoles oportunidades sobre todo ante lesiones ya ha jugado algo pero muy poco algo jugará no creo que sea un jugador importante para la rotación en este primer año ¿qué tal está jugando Quentin Grimes? si no me equivoco está lesionado no sé si ya ha debutado este año a un partido ayer supongo solo tiene 5 minutos de juego sí, ayer jugó 4 minutos contra Atlanta no jugó básicamente 0 puntos está volviendo ahora ¿qué tan difícil es para ustedes desde España seguir la NBA ya que es en la madrugada? es muy complicado seguir la NBA desde España es sacrificado realmente me encanta pero los horarios son difíciles de hecho ahora mismo hace unos días hubo cambio de hora en España y hay una hora menos de diferencia entonces los partidos que antes empezaban a la 1 o 1 y media de la madrugada ahora empiezan a las 12 o 12 y media y se agradece un montón esa diferencia desgraciadamente en cuestión de unas semanas no sé exactamente la fecha volverá a cambiar pero si estudias por la mañana o si trabajas por la mañana es muy difícil al final o duermes muy muy poco o vives de resúmenes yo tengo la suerte de que tengo un trabajo que a mí personalmente como soy muy fan de la NBA me beneficia que es rotativo entonces trabajo a veces por la mañana y otras por la tarde y cuando trabajo por la mañana no veo partidos me veo resúmenes y me mantengo informado pero no veo partidos porque me levanto muy temprano no tiene sentido de hecho a veces desayuno viendo el final de los partidos de la conferencia oeste muchas veces estoy desayunando viendo a los Lakers jugar contra lo que sea y cuando trabajo por la tarde sí que trasnoche veo partidos o sea que es un poco hacer malabares pero en muchos casos cuando una persona tiene un trabajo más digamos estable de oficina de trabajar de 9 a 5 o lo que sea o duermes muy poco o vives de resúmenes y ves partidos a los fines de semana es difícil para 3 minutos Griffin y Hawks está empezando a entrar en la rotación está empezando poco a poco ¿qué tal la mejora desde 3D Plus para un infrapagado? el año pasado ya tiró muy bien pero el volumen era tan bajo que no me parece relevante este año ¿cuánto está tirando? a ver este año está tirando el más de doble 3,4 triples y está matando un 46% está muy bien el año pasado tiró un 40% pero un triple por partido necesito un poco más de muestra digamos una muestra más grande para creérmelo pero parece que hay una mejora hay dos años ya de triples solo que a ver el año pasado en total se tiró en toda la temporada 94 triples no son muchos pero bueno este año pinta mejor tal vez tal vez le salga muy bien Bruce Brown a los Nuggets porque al final está ahí por un par de años ya es este fin de semana mierda pensé que iba a durar un poco más ya bueno el 9 de 5 es lo normal o el horario que te dice luego trabajas mil horas más es lo típico ¿cómo ordenarías a los rookies hasta ahora? un top 5 sería ahora mismo Paolo Mazurín Kigan Murray Jaden Ivey que lo está haciendo realmente bien y de 5 de 5 tal vez Tarís bueno no está jugando tanto es difícil el quinto chao yo también me iré ahora en un minutito cerramos es opción del jugador el año que viene putada porque le venía bien yo pensaba que había firmado un contrato de 3 años ah no es Gary Payton me lié con Gary Payton como son jugadores un poco similares Payton firma un contrato de 3 años Brown 2 cierto la dispensa es que Orlando debe mover ficha y gastarse la pasta para rodear a Paolo Wagner y Wendell lo debe esperar un año más esperar un año más es evidente que no están preparados hay una mejora pintan bien un año más no le hace mal a nadie todos esos jugadores siguen bajo contrato y controlados y el año que viene van a tener mucho margen salarial también con lo que pueden intentar algo al final a la hora de la verdad Orlando no es un gran mercado y va a ser difícil que consigan a alguien pero pueden intentarlo yo ahora mismo no movería ficha ¿qué hacía estadística que acaba de romper Luca va a ser un argumento muy a su favor para el MVP? a mí ya no me parece que me muestre mucho la verdad no porque el MVP está dentro de tantos meses que se habrán olvidado de esto va a ser irrelevante importa cómo estén jugando al final la segunda mitad de temporada siempre importa más ¿por qué los testigos intentaron o quisieron quedarse con Bruce Brown? porque básicamente por el impuesto de lujo Bruce Brown no iba a quedarse por la mínima se fue a cobrar una cantidad considerable de dinero que para los Nets estando tan metidos en el impuesto de lujo era demasiado por eso lo perdieron igual que por eso los Warriors perdieron a Dary Payton o a Otto Porter es demasiado para un equipo tan metido en el impuesto de lujo sé que es muy rápido para esto pero ¿qué franquicia crees que será la siguiente de presionar el botón de reconstrucción? yo pensaba en Charlotte aún manteniendo a la Mel obviamente pensaba en Charlotte pero ahora mismo no lo tengo claro es que sigue siendo Charlotte creo ¿por qué se quedaron Mils en vez de Brown? ¿por qué Mils se renovó por un poquito menos? y porque tal vez o sea cuando Mils llegaron a un acuerdo pronto puede que Bruce Brown al final era un tema más de que quería el máximo de dinero posible quería esperar a la agencia libre y se arriesgaban a perderlo porque el contrato fuera demasiado grande y dejar ir por otra parte a otros jugadores yo creo que básicamente Mils hizo un buen negocio ofreciéndoles una extensión o una renovación antes de empezar la agencia libre con lo que se aseguró el dinero antes que otros no gana más que Brown gana parecido creo ¿no? pero al final donde Patti Mills fue una negociación anterior y eso influye mucho Patti Mills rechazó su opción del jugador que es antes de ah bueno sí nada más pensaba que Bruce Brown cobraba como 7,5 claro firmó por a mi nivel de impuesto de bujo 6,5 claro la diferencia es que Patti Mills tenía una opción del jugador que rechazó y eso se hace antes de empezar la agencia libre y acto seguido ya están negociando cobran lo mismo es el mismo contrato acto seguido ya empezó a negociar con los Nets y como Patti Mills tenía un techo salarial porque solo había estado un año con el equipo y era eran derechos non-ver solo podían subir el salario una cantidad X había un techo a ese salario con lo que los Nets sabían con qué estaban operando y pudieron llegar a un acuerdo Bruce Brown tal vez aspiraba a que alguien le ofreciera una mid-level de 10 millones no quería aceptar esos 6 millones y medio de los Nets y no llegaron a un acuerdo pronto y tras acordar con Patti Mills ellos mismos se cerraron puertas porque los Nets no querrían pagarle a todo el mundo Bruce Brown es mejor que Patti Mills a día de hoy pero sí la versión de Harden lo vimos hace un poco como los Nets pueden resolver O'Neill y no renovar a Brown tenía una 13 excepción con lo que decidieron resolver O'Neill y es otra cosa más que les limita a la hora de pagar supongo que consideraban que O'Neill que es un mejor tirador que Brown que sí, vale Brown tiró un 40% de ese 3 el año pasado pero un triple por partido O'Neill que es un mejor tirador que Brown y un jugador más alto les parecería un complemento de ala con más sentido Brown es muy buena en defensa de perímetro y en un rol específico les funcionaba muy bien pero tal vez querían probar algo diferente aparte de que creo que O'Neill se lleva muy bien con Kevin Durant y supongo que también iría un poco a por la de amiguitos ahí bueno chicos creo que voy a ir cerrando voy a ver si hay alguien streameando como siempre no veo a nadie así que nada voy a ir cerrando ya muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo directo que como siempre nos vemos